Música Vale, esto, bueno Asistido Como me gustaría ponérmelo ahora Para jugadores no familiarizados con juegos de acción Asistencia a la punta, recuperación automática de salud En el mínimo más débiles Standard, el modo de juego normal Que igual acabamos en standard, ya lo aviso Hardcore, para el fan más hacer remos de la serie Para guardar necesitas una cinta de tinta Como lo clásico Es que, aquí hay auto guardado No existe el guardado automático En enemigos más fuertes Vamos a jugar en Hardcore En modo Hardcore necesitarás cinta de tinta para guardar Además no existe función de auto guardado Aquí se empieza a jugar en modo Hardcore, sí Uy, no hay límite de cintas Eso me jodió muchísimo la otra vez Muchísimo No poder guardar cada vez que Completaba una mini cosa Porque luego tenía que repetir un huevo Si me mataban Y me mataban muchísimo Uff, yo que estoy haciendo una comida al día, tío A mí sí que me han antojado No se ve el chat Ah, vale, sí No tengo apostas Y si cambias, ¿se ve el chat? Sí Yo que estoy haciendo una comida al día Eso es machismo, ¿no? Hijo de puta Hey, hey, you gotta stay strong, okay Don't give in to fear out there, right Yeah, well, you got that right If you freeze up around these things It'll sink to a tinta Oh, come on It's just getting good I need some sleep Con esa iluminación en la carretera, normal Nada, tranquila Todo correcto Está bien, señorita Pues nada, a pasar Sí, estoy cerca de ahí Si me conoce, me voy a estar bien Suena bien Voy a volver como pronto Cuando encuentro a Chris Lo voy a ir, pero tengo que ir ¿Por qué no creo que voy a estar en la carretera? No, para nada Todo normal Acabas de llegar y ya estás en problema Vete en la moto y no vuelvas Vale, ¿esto ya es controlable? No Hola Ahora sí Estoy pensando en quitar un foco Porque me está dando por culo ya la puta luz Tenía la... ¿Se ve bien así? No Entonces no necesito... Bueno, da igual Se hará lo que se pueda aguantar en una hora Y luego me iré al... Quiero, necesito Recomendaciones de juego ¿Alguna recomendación de juegos de NES, Super NES, Mega Drive, Play 1 o algo así para jugar dentro de una orilla y media o así? Si se os ocurre alguno, descende El Dragon Ball está pendiente todavía De hecho, esto podría... Bueno, off topic, da igual, va para YouTube No hay nadie Bueno, sí que hay, pero bueno Del Dragon Ball me falta poco por repetir Debería haberlo hecho hace mucho tiempo Y de hecho, podría hacerlo en directo ahora Porque es la parte de la historia final He repetido todo lo de Clovis y todo lo del hijo de Clovis Y me falta lo del pirata Eso va a estar jodido Vamos a centrarnos ya en el juego y luego miraré a ver si... Por aquí no se va a poder No A ver si se me ocurre algo ¿Estás bien? Esto con Leon es igual Espera aquí Voy a verlo Que la prueba la hice con Leon De Claire No me acordaba ni que había jugado con Claire La otra partida que jugué La que no me pasé y demás Porque lo he explicado para Twitch Pero no lo he explicado para YouTube Lo habréis visto en capítulos anteriores Hasta donde me pasé Nunca me he pasado el juego Todavía Así que por eso he puesto en Twitch Semi primera vez Y en YouTube Habré puesto Reinicio A cerrar la puta puerta Hijo de puta Hey ¿Qué diablos? No me he recordado Si estoy bien Solo tengo un pedazo de tuyo Me he jugado Ah, el señor este Y es un cabronazo Vamos a cerrar Suena que están follando Y con bastante ansia No lo distraigas Si, si Que te he dicho que lo sueltas Tiene cara De No quiero gastar munición ¿Ves? Es que lo tengo muy alto Tío Y ya estoy en peligro Con un solo mordisco Suena muy alto Cuando te muerde El hijo de puta Eh, a ver En esta parte se peta Por alguna razón En esa cinemática O sea, si Ha petado el 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 vídeo ¿Verdad? Ah, creo que es porque Le estoy pidiendo demasiado A mi gráfica Lo tengo puesto casi al límite Ya sabes que en opciones Te dejan Poner Hasta Cuántas memorias Quieres usar De tu gráfica Lo he puesto como a cinco Y mi gráfica Tiene siete y pico Ah Me salía como medio en naranja Y eso que hay margen Pero yo que sé Que eso Que No sé si he dado Tremendo bote O he sido solo yo Pero... No sé si Por ahorrar balas Tenía que O sea, no sé si prefiero Estar en peligro O haber gastado balas Pero va a ser así Todo el rato Porque suena muy alto Cuando te muerden Hijos de puta Y no quiero morirme Puf Vale, ya he perdido Hay que disparar Hay que disparar Me gusta ahorrar balas Pero un momento Creía que me salvaba Me la había pillado Pero es que En la prueba del directo Yo Lo maté Para poder pasar Porque sé que hay que matarlo Para poder pasar No sé cómo Lo ahorran Los perranos Y tengo diez tiros Y gasto siete, tío Qué mierda es esto O sea Y de dos Me han matado Puta dificultad Es esto, tío Continuar Pues muy bien Ya está, tía Primer zombie Primera muerte Es tú Whatever Y no sé cómo tuve Polla Ah, qué pollo No sé cómo tuve Polla A jugarlo la otra vez Y no sé cómo Avancé Lo poco que avancé Tu hijo de la gran puta Déjame sacar la pistola Sí, vale Cierramela Me la cerro No te vayas No te vayas No te vayas Solo dos tiros Solo dos tiros Solo dos tiros No son siete Son dos Pero Me cago Qué puta madre Lo que Bueno Atención y tres tiros Un punto intermedio Entre ambos mundos El del ahorro De munición Y Se me había olvidado Ah, no Tengo la llave Joder Menos mal que hice la prueba de directo Porque en la prueba de directo Se me olvidó la llave Y se supone que yo ya he jugado a esto Hace cuatro o cinco años Pero Joder A ver, me falta el aire ya Corre, corre puta Corre puta No me acuerdo el camino Izquierdo Ah, gordo 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 ¿Era la segunda? Por aquí A tus muertos Leon Leon, puerta Leon, puerta Eso Hola No No Dame balas Estoy bien Y porros Dame porros Ah, poquito Es como en las pelis Es como en las pelis A pura patada Ese esquive no lo tienes en el juego Cabrón Estoy gritando porque no me oigo Creo que están los niveles de audio en rojo Pero es que no me oigo Tío Lo tengo muy alto Me lo tengo que bajar Si no voy a botar Cada vez que se me hace con zombie Es que vosotros lo oís bajito El sonido del juego Yo lo oigo bastante alto No sé No, me lo voy a dejar No es interesante A ver si escapan como si nada los cabrones Eh, ojalá pudiera hacer eso En el juego ¿Tienes? Claire Claire Eso ¿Malafo? ¿Live aquí? No Estoy buscando a mi abrío Él también es un policía Bueno Es una buena cosa que nos encontramos No sé qué esperar más Encantado ¿Me das balas? Me gustaría recibir unas balas A ver, vamos a ver esto No sé cuánto voy a durar, eh Lo de las cintas de tinta Va a ser de una putada ¿Te imaginas si sin querer Llegaran a Silent Hill? ¡No! Esto es como Camino izquierda Raccoon City Camino derecho Silent Hill ¿Qué sería peor? En Silent Hill Hay menos enemigos Pero enfrentarte a tu subconsciente Yo estaría muy jodido en Silent Hill Casi prefiero a los zombies Aunque no tengo cardio En ambos sitios moriría Porque mi subconsciente Tiene que estar más podrido Que su puta madre Mi subconsciente probablemente sería Raccoon City 2 O sea, me da igual Izquierda Raccoon City Derecho Silent Hill Que se convierta en Raccoon City Bueno, no sé qué sería Creo que sería peor Es que no sé Algo así O sea, con la de trauma que tengo yo Voy a Silent Hill Y es que no puto salgo Desde Silent Hill O sea, no me jodas Oh, Dios, esto es tan real La policía no es mucho más Tienen que saber algo Sí, pero ¿Qué si somos los únicos? ¿Qué si no hay survivors? No, hay survivors Es una gran ciudad Tiene que haber Fijo Ya te voy a adelantar Leon, que Que lo que son Supervivientes Pocas cosa Alguno hay Parece que estamos Andando de aquí No, me parece una buena idea Mmm, qué rico Más como correr Ah, no era buena idea ¿No? Leon, nos tenemos que volver. ¿Qué es eso? ¡Hoy, mierda! ¡Suscríbete ahora! ¡No puedo! ¡Gracias! 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 ¡Claire, estás bien! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Así? No puedo estar aquí, no es seguro... No jodas. ¡Vamos adelante! ¡Vamos a entrar a la estación! No puedo parar. Tengo que seguir adelante. Es como el final del mundo. No, vale. Tiene pinta de que se puede por aquí. Se está cortando un poco, ¿no, gente? No sé si le tengo que bajar a los gráficos un poco. ¿Estoy en peligro todavía? Me autocuran. Let's fucking go. Ahí pone bien. Tapo la puta vida aquí, jefe. A ver, lo voy a dejar. En cierta parte parece que se va a laguear un pelo. No me gusta. Detallitos que se van a tratar, pero bueno. A ver si así... ¡Ah, la puta! A ver si así va un poco mejor. Espero que no se corte mucho. No me gusta. No se puede. No se puede. ¿Quién aquí? Con el cuchillo Necesito balas Esto va a estar cerrado, ¿verdad? La puerta de trébol Sé que hay que ir por la derecha después de mirar el laptop Pero... No recuerdo si había balas por aquí Así que voy a echar un buen ojo Esto era el puzzle del coso Que si me lo supiera en memoria podría abrirlo ya Pero no... No me lo sé Suena algo por ahí No veo nada, está súper oscuro el puto juego ¿No había balas en algún asiento de esto? Es que me suena muchísimo O una plantica o algo, tío Ahora en esta... Oh, esta se da por ahí ¿Plantica? Plantica Antes de ir a lo principal voy a intentar pillar Todo el coso que se deje Follito de la ciudad Le damos la bienvenida a Raccoon City ¿Lo sabías? Aunque somos el hogar de la corporación Umbrella El gigante farmacéutico Raccoon City es una ciudad vibrante y dinámica con una larga historia En esta guía te presentaremos algunos de los puntos de interés más inusuales de la ciudad La comisaría de Raccoon City El edificio en el centro de la ciudad no siempre fue una comisaría De hecho, solía ser un museo Por eso vais a ver que está configurado como la mierda Algunas características como la estrella torre del rojo La estatua de la diosa del Nervestiblu son recursos del pasado El orfanato Cerca de la comisaría está el orfanato Fundado y dirigido por la corporación Umbrella Con la ayuda de las donaciones de empresarios y ciudadanos El edificio es conocido por su vidriera que atrae a visitantes del mundo entero Y no hay más Un museo en una comisaría Pues el jefe Irons que está en la mierda Pero eso es spoiler No ¿Alguien se acuerda de esto? No me lo diréis Pero estaría bien saberlo Para no tener que volver Ojalá no acordara yo No me dejes, no me dejes Ah, puerta del He dicho antes trebol y es una pica Ah, o creo que dice trebol, no me vuelvo Ah Vale, he pillado una plantica verde Es mejor que nada Yo quiero balas Tengo Ah, sí Salud Tengo siete Por eso lo gasté tres en el zombie al principio ¿Eh? ¿Qué pasa? Muy buenas, tío Ah Fue súper jodido Esta puerta de picas Sabía yo que había balas en un banco de estos Sabía yo, tío Que había balas en un banco de estos ¿Cuántas más más? ¿What? Que me han dado cuatro tiros Nada más Tenía como cinco y tres, ¿verdad? La puta madre Bastante interesante un día trece Y que salga tremenda noticia ¿Qué noticia? No, no sé a qué te refieres Vale, entonces vamos a hacer lo que toca Solo cuatro balas Solo cuatro balas, tío Me han dado cuatro balas Se han puto herniado dándome cuatro balas Yo qué sé Me podrían haber dado diez o algo Ey, qué pasa, Sevex Muy buenas, tío He escuchado un pajarito en Twitter O sea, tú mismo Me ha dicho que vas a hacer stream hoy, ¿verdad? Porque ya tengo a quien pasarle el raid Nada del otro mundo Sino la fecha de salida De la siguiente aventura de Warframe Ah, coño Yo como estoy muy inactivo en Warframe Ah, mi puta idea Eh, ¿a qué hora lo vas a hacer, tío? Para pasarle el raid Vamos a ver esto Vamos a ver ¡Pare! 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 ¡Tenemos que salvar al madero! ¡Que está! Ah, ya he tocado yo. Ok. Tenemos que salvar al madero que está... Tenía mal colocada. Que está ahí. A ver si he terminado. A las nueve. A las nueve a mí me viene perfecto. Eh, un spray. No recuerdo esto. A las nueve me viene perfecto para hacerte la raid porque yo acabo solo la nueve y cuarto o así. Así que ahí te estaré pasando el raidito. Y de puta madre. Vamos a guardar de momento las cintas de cinta. Aunque si muero, tengo que empezar desde el principio del todo. Esta llave ya no sirve para nada, ¿no? De hecho tiene el icono aquí de que no sirve para nada. Vamos a guardarlo. Tengo doce tiros, una planta y un spray. Voy a guardar. Espero no arrepentirme. Voy a guardar el spray y me voy a quedar la planta. Me voy a quedar la planta. Te dejo lurk a ver si termino. Ok, muchas gracias, tío. Mejor encierre tener paulo hasta que llegue la ayuda. Es probablemente... A ver. Lo que haría yo. Igual sí. Su puta madre. Pero ya vimos, spoiler de Resident Evil 2 clásico, lo que le pasó a alguien que hizo algo parecido. Ya vimos lo que le pasó a alguien que hizo algo parecido. Y en Resident Evil 3 clásico, tampoco voy a decir exactamente lo que pasó, pero ya vimos lo que le pasó a alguien que hizo algo parecido también. Y teniendo en cuenta Giga Spoiler, que no sé si pasa en el remake, pero en el clásico sí, del final de cosas, pues no es recomendable. Pero claro, en una situación así en la vida real, no lo sabríamos eso. Nunca he jugado al 2 clásico y lo vi, así que ni lo entiendo. Pues hay que mirar mis speedruns en mi canal de YouTube, a Vendetta VK, a Exclamación YouTube, y os sale en Twitch. En YouTube no os sale porque ya estáis en mi canal. Por si lo estáis viendo en YouTube, esto resubido. En algún momento me quedo sin aire. Vamos a morir. Todos. Vamos a morir. Todos. O solo yo. Pero no sé si estoy en Matrix y vosotros sois reales, así que vamos a morir todos. Ah, que viene un puré de sangre. Restriégate. Qué rico. O sea, ahora hazte así, hazte así. Hazte así. Nada. La ropa limpia, como nueva. Eh, ¿te puedo ver la cara? No. Bueno, de acuerdo. Eh, vale, de esto... O sea, le quito de sangre. O de agua. Esto... Ah, porque hice una prueba de directo hace poco y vi donde había una de balas y una de spray. Lo voy a coger a la ida porque a la vuelta recuerdo lo que pasó. Esto es un documento que puedo pillar, no. Ah... Aquí... Hijo de puta. Eh... En mi primera partida iba así. Un pasito. Un pasito. Un pasito. Ahora... Ahora... Me acuerdo un poco, ¿vale? O sea, no voy a ir pasito a pasito, pero casi. Ah, es que yo lo tengo muy alto, gente. Vosotros lo vais a oír normal porque... En Twitch está bajito y en YouTube estará editado para que se oiga normal. Un pasito. Un pasito. Un pasito gratis. Vale, vamos a ir a lo que... Estoy mirando por si hay algo que no recuerde, pero... Focus, Clara. Focus, focus. Eso. ¿Puedo poner aquí dentro? Está cerrada con una barricada. No recordaba. Es un mapa... Vale, eh... Sé que... Si paso primero por aquí hay balas. Y está el señor. Y este señor no se va a levantar. No sé cuándo se levanta, si es que se levanta. Ah, la bala se está dando abajo. Ok. Eh, no sé si se va a levantar o cuándo se va a levantar o lo que sea. ¿Aquí había algo más? Porque la bala no me suena a que estuviera ahí. Me suena a que sea el mostrador, pero no. No sé, tío. Sabía que había balas. Oh, no he recordado a que había... Eh... Un... Poso para encender la luz. Si veis que hago así mucho, he gestito puto ciego. Sorry. Ahm... Creía que eran balas. No sé, quiero balas, tío. ¿Cuántas balas me han dado? Eh, aquí me han dado unas pocas más, tío. Aquí me han dado diez. Ok, esto era mantener botón quieto. Eh... Hay uno spray más. Si me estoy dejando algo más, no lo recuerdo o no lo he visto. A partir de aquí, hace cinco años que jugué la partida que jugué y creo que hice tres streams o así. No me... Me voy a... Me va a sonar todo, pero no me voy a acordar de muchísimas cosas. Por la derecha para continuar. Aquí no va a haber zombies. Por la izquierda para spray. Por aquí. Y voy tan descuidado porque sé que no hay... Sé que no hay gente así ya. Spray. Debería haber guardado la hierba. Sé que no te iba a pillar esto. Vale, me iba a... Estoy revisando por si acaso. Vale. Se vienen los mordiscos y mi muerte, probablemente. Cadáveres en el suelo. Todo normal. Aquí te han dado. ¿No hay alguna plantica o algo? Aquí siempre doble cadena. Eh... Un momentito, señores. No se preocupe. Yo le abro ahora. Son tres cadáveres. No dos. Son cuatro cadáveres. XD. ¿No tiene usted una planta? Ahora, ahora te abro, compañero. No se preocupe que yo le abro. Ahora voy, ahora voy. Está acabado. Habla del que quiere cagar. No, si... Los intestinos los va a descargar. Los intestinos los va a descargar. No te preocupes que el colega... Se va a aliviar. De hecho, me parece que tiene un grave problema de hemorroides peor que el mío. Bueno... Amigo, eh... Tiene que rellenar el formulario 535 y esperar a que me vengan las fichas de Alemania, eh. No hay una puta mierda. Estoy aquí. No, pero... Ya me ha derrotado. Abra la puerta. ¡Esta, alpha! ¡Esta, la... ¡Aaah! ¡Mari, dame tu mano! ¡Alguenme! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Aaah! 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 Ya está, ya está tranquilo. Dile a Marvin que he cagado bien. Lo siento, sí, es que las piezas de Alemania han tardado. Llegó a ser, tío. Te robo, ya que estamos. Te robo. Lo que haría cualquiera. Cuadrón de la gente. Parking, estatua de la diosa. Tres medallones. Way out, o sea, coso para escapar. Que está después del parking. Bajando una cosa, que es interrogación, y luego subiendo. Resolución de las estatuas y demás. Hemos visto una estatua en el lobby. Habrá tres estatuas y con las tres medallones parece que... Al ponemos en algún sitio, se abre un pasadizo secreto para salir. De la comisaría, de la ciudad o de lo que sea. Vale. Y ahora, pues ya está el baño libre. Así que me voy a cagar encima yo. Me voy a cagar encima yo. No, pues ya está. Por qué me daba tiempo de sobra. Me daba tiempo de sobra. Bullshit. Bullshit. No quiero volver a... Atención. Eh, ¿por qué? ¿por qué no es para acá? No me acuerdo del camino Eh, no estoy muerto, ¿verdad? Pero déjame pa... Gracias Eh, sé que ahí hay balas No veo nada, tío No veo nada Está muy oscuro en mi pantalla, tío ¿Dónde está el camino? Ah, era por aquí Eso es algo con los fusibles Ábrelo Me he comido tres bocadas He gastado balas Pues ya hemos cagado nosotros también Carne para guisada Obviamente alguien te ha enseñado bien Sí No sé cómo me cuidar de mí No sé, se me gusta más Vamos Madero, ¿no tienes una plantita o una palas, tío? ¿Entonces nadie sabe lo que ha causado esto? Hay muchas teorías Pero todo lo que sé por cierto es que este lugar está cruzando con zumbis Sí, estás diciendo a mí Sí, no jodas Ey, ey, mantenga eso Justo en caso No voy a estar aquí por mucho tiempo No, no voy a estar aquí con la sangre, cabrón La libertad ¿Eres realmente Chris, su hija? Sí ¿Por qué? ¿Habías algo? Está en vacío En Europa, creo que, pero hace semanas ¿Vacío? ¿Cómo que no tengo conexión a entrar? ¿Se ha caído la estrenda? ¿No estás lleno de zumbis? Escucha, Claire ¿Cómo que no tengo conexión a entrar? ¿Se ha caído la estrenda? Hola ¿Por qué no me deja quitar esto? ¿Qué mierda? Desconectado ¿Se me ha caído? Lanzando señales de humo al chat No lo estoy viendo Pero pone desconectado Este Sigo vivo Y... Qué puta ¿Por qué me joden la puta cinemática, macho? Voy a poner lo que estoy viendo yo No, pero hay otro Bueno, sí ¿Por qué? No, esto no es Coña ¿Por qué? Ah, y ahora recupero conexión justo cuando pongo esto, ¿no? ¿Por qué me jodes la puta cinemática, macho? Vale, no me deja... Pero no me deja quitar el mensaje, tío Ahora, coña, joder Y ahora, ¿qué es lo que me jodiste? Pues lo aparecía Vale, pues, yo que sé Vamos a seguir Cosas del directo y tal y eso ¿Balas? 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 ¿Dame balas? Oh, también Se me había olvidado el cuchillo Se me había olvidado el cuchillo, tío Y se me había olvidado el cuchillo Y se me había olvidado el cuchillo Y se me había olvidado el cuchillo Que bueno estacularme No importa quiénes sean, no puedes hesitar Páralos si lo puedes O te rías Qué bien hecho, está Marvin también Y eso que no tengo los gráficos al máximo A lo mejor un lance de misiles, ¿no? Eh, prefiero una ametralladora con municil infinita, tío Eso estaría muy bien Con los misiles... A no ser que sea to falso Te explotan la puta cara Cuchillo de combate A preparar... ¿Verdad? Listo Eh, no No zombies, ¿no? Aquí no Cojuruda Me acuerdo de esos vídeos de YouTube Donde le exageraba las especiaciones fáciles al 1000% No he visto Yo he visto Que hay un montón de mods Por ejemplo, le puedes poner a A cierto señor con sombrero En bolas Le puedes poner con tanga de Capitán América No sé, hay mods para todo Estoy súper jodido ya Eh, me tengo que chutar un spray Me lo tengo que chutar Quiero guardar ya la partida Si muero, empiezo desde el principio No voy a guardar todavía la partida Porque luego sé que sufro con las cintas de guardado Tengo Eh... 19 balas Un cuchillo Y un spray guardado Me he comido la hierba Me he comido el spray Me he comido todo Eh... Ah, bueno Ok He gastado algo así Ese fue el primer spray Y no tengo spray para regalar Debería guardar Tengo un spray Tengo un spray Me, 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 me lo llevo Me, me, me Me lo llevo porque es que si palmo Empiezo desde el principio Y no hay ni putas ganas De hacerlo Entonces Vamos a aprovechar Y lo guardo en el coso O lo que sea Si Quiero tirar Esta wea Para poner la wea Y la wea de arriba Para hacer la wea Para conseguir una de las weas Que se ponen abajo Entonces Me apetece leer el documento Bueno, así que Vamos a leer el documento ¿Cómo se hace esta wea? Se sabe el león, ¿no? Yeah Ah, león León es León Puerrito Articuno Bueno, león trigo Articuno Ah, coño Eh, lo pone abajo Ahí está León Aquí León, trigo Coño Articuno Aquí Cojonudo Oh, soy un genio De De Me ha llegado el león Vamos a echarle un ojo Examíname esto Me ha llegado el león Con un gran medallón ornamental Otornado con el rellegue De un feroz león Y Y De esto no me hablas Vamos a ver La pipa Ya que estamos Examíname esto SLS 60 Pisa de 5 balas De 9 milímetros Su capacidad reducida Le da un menor tamaño Porque es muy fácil de usar Ah Ya que tienes un revólver Podrías Tener un revólver De más calibre, ¿no? 9 milímetros ¿Qué mierda es eso, tío? Vale Vamos a poner No hace falta guardarlo Componerlo ya De una Esto es el que va aquí A componerlo de una Y luego me ahorro mierdas Lo ponemos Y se baja Media mierda A ese tipo de armas Ya puedo llevar A todos los lados En mi país Han legalizado Las 9 milímetros En Ecuador ¿O qué? Donde la están liando Muchísimo en ese tema Es en El Salvador Por lo visto A las pandillas Les están metiendo Una caña Están llenando Las cárceles Pero A ritmo De la hostia Vale, quiero ir por aquí Que está plagado O quiero ir por aquí Que lo acabo de abrir Y hay una planta Realizando el porte De armas de cortocáncer Por la inseguridad Vale, vale A ver Lo hablaba del otro día Precisamente con un familiar mío Digo Entiendo la lógica De mucha gente Por ejemplo Los libertarios Quieren legalizar El porte de armas Y la Justificación es Que Ahora mismo El porte de armas Ahora mismo ¿Quién tiene armas? Las fuerzas y cuerpos De seguridad de los estados El ejército Y los delincuentes Entonces Si a ti te atraca Un delincuente ¿Qué tienes que esperar? ¿A que te mate? ¿O a que te robe? ¿O a que te secuestre? Mientras tú avisas A la policía Y esperas a que vengan O Puedes sacar tu pipa Y meterle un pipazo Si lo vemos Desde ese punto de vista Pues oye Autodefensa Bien El caso es que Guarda la planta Guarda el spray Guarda el spray El caso es que También existen Los crímenes Pasionales En el momento Y demás Que se te enajen A la puta cabeza Estás muy enfadado Sacas la pipa Y puedes matar a alguien Y eso se podría evitar Si no tuvieras un arma Porque muchas veces Por ejemplo No sé que porcentaje era Pero Escuché o leí En algún sitio Que Un porcentaje altísimo De suicidios Son cosa del momento Que si consigues detener A esa persona Que se va a suicidar Luego no lo vuelve A intentar Entonces Puede pasar Un poco lo mismo Con el porte de armas Libre Todo tiene Progres y contras No me puedo posicionar Mucho ahí Yo No lo tengo muy claro Todavía Claro Y luego Por disparar Antes de tiempo Ya te culpan a ti De asesinato Luego tienes que Demostrar en el juicio Que la defensa propia Y Puede ser jodido Es complicado La verdad Tiene sus pros y contras Yo por eso Todavía no me puedo posicionar Porque no he reflexionado Suficiente Pero ayer Precisamente estaba hablando De eso Con este familiar Oh En este juego No pasa O al menos No con Claire En el original Cuando llegabas aquí Se veía algo A través de la ventana No hay nada más Por aquí Tengo 30 balas Y una planta Vale No hay nada más Stars Cadáver número uno Cleaning in progress Suena radio No recuerdo esto Pero Ah Aquí hay sus titos Fijo Creo que En el original En el remake Aquí Hay un clip De Ahora ya Hijo de puta Ahora ya como me suena Un poco Aunque hayan pasado 5 años Por si acaso No tengo casi memoria Así que Es despacito Dime que hay balas O algo Tengo mucha menos memoria De la que esperaba tener No me acuerdo Creo que salía uno de arriba Pero han pasado 400 años Por eso Ruta hacia rescate Acercando Un helicóptero Llegando al RPD A Raccoon Police Department En Repito Tirada 5 minutos De ahí sale uno A menos Me da asustar igual Si sale O no A ver si se va a levantar Se va a levantar Y se va a levantar ¿De qué? Vamos a pasar A ver si se va a levantar Lo tengo que despeccionar Aparte de la radio Que tienes Un rajote Pero no le toques Hombre Que necesidad Que necesidad Tienes de tocar eso Tío Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Qué? ¿Quién está ahí? No te vas a levantar pronto. No quiero jugar más. Nos vamos para el contra. Vamos para el Castlevania. Un rica herida. Únete al disco. Únete al disco. ¿Por qué me falta el aire si ni siquiera estoy hablando tanto? Esto sí es un trébol. Es que no está respirando. Tengo el culo un poquito apretado. Ventajas de la tercera persona. Ok. Es que no me acuerdo mucho. No. Espera. ¿Es gas? Me debería acordar de más, tío. La puta, la puta, la puta. La puta. Aquí hay un clip. Me acuerdo. Aquí me hicieron un clip. Porque dije, espero que en este juego no puedan abrir puertas. Acto seguido. Registro... Vamos a leer. Registro de los eventos. 25 de septiembre. La comisaría se ha transformado en un refugio temporal por el bruto repentino. Pero el grupo de policía tiene órdenes. La seguridad de los ciudadanos es su máxima prioridad mientras acomodamos a los que podemos. 25 de septiembre. Adenda. Que no sé lo que es. Adenda. Uno de los refugiados se nos ha atacado en mitad de la noche causando la muerte de un oficial e hiriendo a otros tres. Eh... La persona en cuestión ha sido reducida rápidamente. Creemos que ha sido alguien que se ha venido abajo por la presión. Puto zombie ha infectado a todos los demás. Así que ahí sabemos cómo cayó la comisaría. 27 de septiembre. Una turba ha atacado a la comisaría causando numerosas bajas. Los supervivientes pudieron ponerse a salvo tras las personas de emergencia. Pero estamos rodeados y será difícil escapar de este lugar. No podemos arreglar las comunicaciones así que permanecemos aislados. 27 de septiembre. Ha habido otra trifulca en el lado oeste de la comisaría. Sobre la una del mediodía. Han muerto doce personas y solo quedan unos pocos supervivientes. Todo está sucumbiendo al caos. David Ford. Mapa de la comisaría. Oh, yeah. Mapa de la comisaría. Bueno. Mapa de la comisaría. Tengo un tiempo limitado. Bien. Tengo un tiempo limitado. Tengo un tiempo limitado. Vamonos. ¡VAMONO! Ajojojo. Ajojojo. ¿Por qué? ¿No me acuerdo nada de esto? Ajojojo. Vamos a jugar al pilla-pilla. Hola? Señora? Eh. ¿Puedo acortar por aquí? No. Eh. What? No, no. Creo que por la espalda me quitan nada más Quería hacer la 13-14 para no disparar Pero bueno, al final estoy tanqueando como un cobrón Eh, what? Eh, no puedo continuar Pero si, había más pasillo por aquí Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? No, no me acuerdo Se va a levantar todo cristo ¿Tenía que ir hasta el fondo para hacer algo? No Si, no he pillado, ¿no? Se vende de enfrente a tu miedo No me jodas Pero, es que no he visto el camino Porque no hay luz, ¿o qué? Va a salir la del otro Pues que está chapado, chapado No quiero que me trinque la pava esa No, está chapado, chapado No hay más camino What? ¿Y para qué he venido para acá? Si no he pillado, ¿no? Solo he pillado un boca La puta Se triggera algún evento ahora con Marvin Al volver Oh... Pasan que Esta puta madre lo sabía Hijo de puta Es que... Oh, es obvio Esa mierda es obvia Qué puta madre Tú, Marvin Dame balas O sea, he ido para llevarme un bocado Por ahí no voy ni de coña Y no tengo para entrar En ningún otro sitio Marvin Dame tu pistola No la necesitas No la necesitas Me voy a tener que ir por el otro lado Voy a volver a revisar Por si esas puertas no estuvieran cerradas Con las llaves de las putas picas Pero van a estar cerradas Con las llaves de las putas picas Picas Nada Y por arriba era Abierta pero picas Pero... ¿Trébol? O picas Creo que era Abierta pero picas luego Y picas en la... Por la derecha Yo creo que el pasillo Al fondo estaba abierto Voy a guardar la planta Y me voy a llevar el spray Voy a tanquear otro mordisco Eh, no se puede hacer esto Eh, hola Voy a tanquearme otro mordisco Y me voy a chutar el spray 37 balas Se ha cambiado de 0 curaciones No he guardado todavía Al menos Ok Voy a subir más Pero voy a ir por comida Sí, yo voy a que me coman Pues... ¿What? ¿Hola? Espera, espera, espera ¿Había otra puerta por la que no me estaba con? Porque aquí no me dejan volver a ver Me estás jodiendo No, no, no me digas que tenía que ir por donde estaba el zombie Y me comí el mordisco, para Estos putas picas No me acuerdo que estaba la llave por ahí No la he visto, tío No me acuerdo del puto juego No me acuerdo del puto juego Esto está cerrado con llave Sí, picas Esto era 0,2,45 Sí, pico Trabajo Eh... Trabajo 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 Espeno Ah No me acuerdo Ehm... Estaba la llave de picas en la habitación y no la vi. Porque la puerta se va a cerrar y ya no encontré nada para continuar. Estoy super feliz. ¿Debería guardar la partida? Es que no quiero guardar tan pronto, tío. Voy a gastar una cinta de tinta. Voy a gastar una cinta de tinta. Solo porque si me muero no quiero empezar desde el principio. Me arrepiento totalmente de lo que acabo de hacer. ¿Le daba el baúl? ¿Hola? Estamos tontísimos. Vamos a hacer más. Ya, todos estos se van a levantar. La puta. Algo había en la habitación roja que no he visto. Y está la pava ahí dentro y me va a volver a morder. Es el único camino. O sea, que me dejé algo. Está en el punto ciego. No se puede haber esfumado. Está detrás de la puta puerta. Bueno, es bueno. ¿La puta música está de mierda o por qué? A ver, esa puerta está cerrada con candado. Yo aquí necesito la puta llave de picas o lo que sea. ¿Hay otra puerta? No. Y no está la llave. Esto ya no lo he visto antes, tío. ¿Puedes? ¿Puedes registrar? No. Bien. Bueno, voy a que hacer más. Ok. Ya se me va a levantar. Quiero llamar por teléfono. Ah, no. Quiere su Coca-Cola. 37 balas ya es bastante. 42, pero no. No. Quiere su Coca-Cola. ¿Puedes apagar la linterna? No, aquí no. Esto es una trampa sin salida. Necesito las teclas para... Esto me acuerdo. ¿Hay alguna abierta de serie? Creo... Creo que aquí me daban la metralleta. No hay ninguna abierta de... De normal. ¿Cuántos han entrado? ¿Uno o los? Uno. ¡Ah, puta! Yo creía que había alguna abierta. No me jajé uno por... Lo va a haber... ¿Derecha, amigos? ¿Derecha? Vale, esto actuaría es lo mejor que podía haberme pasado. Porque... La verdad es que si dejo que... Luego voy a tener que esquivarlos. Beneficios de las hierbas... Entonces, la antigüedad de Artry y la hierba verde... No lo sabemos todos, tío, a estas alturas. Si mezclas verde con verde te cura mucho. Si mezclas verde con verde con verde te cura todo. Si mezclas verde con roja te cura todo. Si mezclas verde con azul te cura veneno y te cura vida. El azul sirve para curar veneno, pero solo se puede utilizar combinada. Ah, se me... Mejor de ir a ver si azul y si roja puede ser una mezcla que aumenta la resistencia y que la tome. Ah, eso es nuevo. Azul roja mejora resistencia. Ok. Si tarda mucho tiempo van a romper la... Aquí podía haber guardado. Van a romper la ventana y va a ser peor para mí. Porque voy a tener que esquivarlos. Los negativos continen prueba. Mantener siempre bajo custodia. Ok. Tanta roja. Ah, para revelar fotos. Un segundito, gente. Se me ha dormido la pierna izquierda. Como cuando estoy cagando que se me duerme la pierna izquierda. Aquí es por... Fuera coñas. Por la tensión que le aplico a mi culo. No estoy bromeando. No es coña. No es broma. Se me ha dormido la pierna un poquito. Tengo que moverme un poco. Fuera coñas. Esta hormiga... Ah... Vale, sí. Dejadme que me levante un momentito. Para que vuelva a tener riego en... En la puta pierna. Un segundito. No tardo mucho. Ah... La puta madre. Sus... Muertos. Como hormiga a la puta pierna. Vale. No sé si puedo salir antes de que rompa. La cosa. A ver. Puedo poner estas tablas para que no rompan ahí. Las puedo poner... Creo que las voy a poner... Porrazo. Logro desbloqueada manual de supervivencia. Uh. Vale. Hachis con... Con... Con hierba. Voy a guardar por aquí. Uh. Rica cinta. Pólvora. No me acuerdo como... Necesito una máquina como entre tres. Ni idea. Vamos a guardarla. Cinta de tinta. No sé si poner las tablas en esta ventana. ¿Han roto? Vamos a ponerlas en esta ventana. En lista de espera. Logro desbloqueado. Ok. Voy a ponerlas en esta ventana, pero... Uh. Creo que me convenía más en... En el pasillo de antes. La puta. Creo que era una planta en el suelo. O planta roja. Whatever. Esos se van a levantar. Da... What? ¿Y tú de dónde sales? Ashole. Ashole, ashole. Le he reventado. Le he reventado la puta cabeza. O no le he reventado la puta cabeza. De un tiro. Let's fucking go. Está muerto, ¿no? Está a puto cadáver. Está a puto cadáver. Eh... Ahorro de... De balas... Máximo. Ok. Ahorro de balas extremo. La de las que no nos ha levantado. Ahorro de balas máximo, tío. Eficiencia al... Al límite. Llevo 40 balas todavía. Salvo porque mi vida es una mierda. Y estoy comiéndome de todos los porros. Pero bueno. Necesito una palanca cuadrada. O sea, una maribera cuadrada. Oh... Vale. Esto es un clip. Esto me acuerdo. No me vas a trincar esta vez. No. Esta vez no me vas a trincar. Que... Me acuerdo que en el clip le metí un tiro y grité. No. Me acuerdo del clip. No, no, no. No. Me acuerdo del clip. Le pegué un tiro en el pecho. Nada más verlo. Hostia. ¿Me acuerdo yo de esto? No me acuerdo yo de esto. ¿Era ADP? ¿Era ADP? No me acuerdo, tío. No sé si te acordarás del clip del tío dentro de la taquilla que le pegué un tiro. Pero me he acordado y esta vez no he caído en la trampa. Me he acordado de esto. Si no me lo hubiera acordado me hubiera confonado. Probablemente. Ahí hasta yo cagué. Yo me cagué. Yo cagué. Hay clip. O sea, lo puedes ver. Le pegué un tiro. Nada más verlo en la taquilla le pegué un puto tiro que le di en el corazón además. Me acuerdo. Y luego dije, ah, mierda, está muerta. No sé qué. Pero pegué tremendo. ¡Uuuh! ¿Qué? Granada asignas para un arma que no tengo. Caja fuerte portátil. Granada asignas para un arma que no tengo. Que no quiero abrir ni invent... Joder. Vale, examinar objetos que sí. Instrucciones de caja portátil. Pulsa un botón para encender la lámpara que no se ve... Mira, si no me dices nada que... Ya lo sé. Sé cómo va esto. Vale, este es un mini puzzle de memoria. Si no recuerdo mal. Entonces, pues bueno. Es una cajita fuerte portátil. Entonces lo más difícil es dejarla recta. Y ahora, espacio. Tenemos que recordar de memoria el patrón. Entonces, si yo pulso esto, se activa este. Y si pulso esto, no me deja... ¿Cómo ha funcionado esto? ¿Por qué no me deja...? Ah, selección de... Ah, porque no se puede poner el ratón. Ok. Vale, entonces... Espacio para pulsar... Vale. Espacio para pulsar. Pulte es para calmar la tensión. Sí, porque se va a levantar la policía que está en la esquina. Entonces, este... Es el que continúa. Este es el primero. Este es el segundo. Entonces, uno, dos... Tres. Joder. Soy buenísimo. Uno, dos, tres... No, ya no. Uno... Dos, tres... Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro... No. Uno, dos... Ewa. Uh. O sea que puedo empezar desde aquí. Tres, cuatro... Ese era... No era este. No. Es el siguiente. Puedo empezar desde... Vamos a acabarla. Puedo empezar desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro... No. Ese es el último. Vale. Entonces... Uno, dos, tres, cuatro... Eh... Hemos dicho que este... Este no era, así que es este. What? No, eso es... What? No sé qué estoy haciendo. Eh... Dos, tres, cuatro... Ah, que tenía pulsado ese. No, pero yo quería empezar desde aquí. Fíjate. Vale. Uno... No, que quiero empezar con... Ah, no. Era este. Estoy tonto. Uno, dos, tres, cuatro... ¿Cuál era el siguiente? No me acuerdo. Era este. Este era el último. ¿Dónde es este? No. Vale. Ya lo tengo. Ah, 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 ah... Ahora se me ha olvidado este otra vez. Ahora se me ha olvidado este otra vez. Y antes se pulsa exactamente lo mismo, así que... Ah, no. Pues antes me he equivocado exactamente de la misma forma. Entonces es... Ah, 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 ah... No sé. ¿What? Eh... ¿Por qué tengo tan cero memoria? Estoy... Eh... Eh... Soy un puto besugo ahora mismo, eh. Soy un puto besugo, macho. Eh... Erogro desbloqueado normalmente abierta. Ah, tengo memoria. Pues tres segundos me dura. Muy bien. Voy a ver qué es fundamental. Una tecla para, eh... La sala de... De cosas incautadas de antes, donde hemos estado, donde hemos esquivado a los dos zombies y demás. Soy malísima. El árbitro está haciendo tiempo. ¿What? No. Eh... Examinar. Una tecla para alguna clase de terminal no tiene nada escrito. Ok. Vale. Suena a zombi. Bravo. Te vas a levantar el momento de los dos oscarillos. Ah, pues sí, sí, bien. Ahí, yo. Ahí, yo. Ah, hay uno arriba. Bravo. Suena como un furro, hombre. Te voy a violar. Eh, balitas. Qué bien. Ya tengo 40. ¿Recuerdas zombi corriendo hacia mí? No. Dámelo. ¿Por qué está aquí ya, señor? Luego tienes que volver a... Cuando tienes la combinación y cuando tienes la combinación son... ¿Por qué suenas, tío? Cuando tienes la combinación son a mierda, volver. Bueno, vamos a desapretar el culo en un momento. Es un maniquí. Es un puto maniquí. Pero, ¿cómo puede proyectar una sombra humana? Nada. Ah, es eso. Eh, qué guapo. No es un maniquí, es una estatua. Está muy guapo. No sé si... Seguro que en la primera vez que jugué a esto te dije algo parecido. Pero dices... Y luego dices... Y ahora es cuando te confías y hay un zombi a la vuelta de la esquina. Que el doble truco ese me lo conozco. No me acuerdo, pero... No hay nada. Y ahora es falsa sensación de seguridad y cae del techo. Gracias. La llave de picas. Y tengo espacio en el inventario. La llave de putas picas. O sea, me la llave. Una llave adornada. Llave de la pica. Una llave con forma de pica. Una plantica. Estaría bien. Ya sé dónde estoy y no me gusta. Ya sé dónde estoy y no me gusta. Lo he reconocido a la primera. ¿Por qué me suena el móvil? Tengo que contestar a este. O tengo que leerlo más bien. Un segundito. Hola, ya se he mandado al correo todos los archivos. ¿Por qué? No. Eso tenía que leerlo. Que es de... Del proyecto. Y tenemos que entregarlo el próximo día. El miércoles que viene. Por si tenía que hacer a dúo. Vale Sé dónde estamos No me gusta Voy a palmar Además puede que palme de un solo gol Tengo una No voy a poder coger ningún ítem Creo que tengo que volver Y jugármelo Porque tengo Tengo que guardar cosas Es que tengo un inventario lleno Y Y tengo un inventario lleno Tengo que volver Y me van a romper las maderas A pesar de haberlas puesto Se va a levantar Es que esta se va a levantar Y las de las placas No las han rompido rabia Pero en cuanto Pues vaya mierda De putas tablas de madera Vea puta mierda de tablas de madera Como será más de uno Debería guardar Tengo cuatrocientas Pero es que luego Voy a estar jodido Si guardo ahora Pero es que me pueden matar Porque sé lo que hay luego Creo Creo que sé lo que hay luego Esto debería guardar Es que no voy a volver A la sala esa Aparte guardé dos zombies Ahí Y no creo que pueda Abrir tantas cosas Ahí Esto definitivamente lo guardo Porque no tengo el arma Tengo cuarenta y ocho balas A la roja La roja la guardo Debería o tomarme la verde O combinarlas Y guardarlas Tengo dos Si me llevo doble curación Solo llevo dos huecos La llave de picas Es que no sé si se ha necesitado El piso de arriba En el piso de abajo seguro Para abrir todas las puertas Voy a ir así Voy a ir con tres huecos No voy a guardar Así que si la palmo Es que el critical que he metido Me ahorra muchas palas No ha roto todavía Todavía no he guardado Dentro del gameplay He guardado una vez ya He guardado una vez pero Hace un rato Rompió Esta De atrás Esta se levanta Esta se levanta Todavía no Vale Pues no me ha salido tan mal Solo que han roto Con la madera Tío ¿Cómo es esto? Ábrete 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 Te imaginas que me sale De ACM Os juro que no Salga esto Munición de eso es así Pero Es un hueco que no quiero llenar Jackpot Puta lotería Me acaba de tocar la puta lotería Para que luego Vale Creo que sé exactamente donde estoy Y os pido Que miréis Todavía no ¿Cuáles son mis opciones aquí? ¿Cuáles son mis opciones aquí? Ja 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 Ya sabes tú lo que pasa ¿No? Por aquí Vale Mi única opción es esta puerta Que estaba abierta Había una al fondo Creo que aquí no sale Y si no se va a pelear Está enferma O se va a temarse De las manos Hermanos Oremos Gloria a Dios Señor Todopoderoso Perdónanos por nuestros pecados Y no sé Estoy abierta ¿Qué más quieres? Tengo hambre Es que según yo Tenía que estar ya en el techo Ahora entendéis un poco Lo que estaba pasando Y esto gracias a que Hasta aquí Si que ya jugué Antes Que si no Probablemente hicieron Un clip de este también No salía por detrás En plan ¿Es algo que puedo pillar? No le fui a la ventana No recuerdo cómo salía Pero sé que salía ¿Esos son picas? ¿Es puertas o es puerta abierta? Eso es una puta ¿No es algo para pillar? No creo que eso es a ti No sé tío Ahora no estoy Oh Yo creía que esto era La habitación de Stars Pues cuando se abra esta puerta Estoy jodido Yo creía que esto era La habitación de Stars Aquí había Aparte de esas placas Había balas Y una estatua que estaba La biblioteca Que estaba allí En los hombres Y donde había que poner El C4 Y caía uno de una placa De aquí Esta vez Me hicieron clip de esto Esta vez no me Basta Me ha quedado un hueco Tío Y sé que tengo que pillar un medallón O algo Y las placas Es que no sé Si pillo Las voy a mirar Solo para que Salgan en el mapa Como que estaban aquí Pero no las voy a pillar Es que no No tengo inventario suficiente Tío Aquí doy a la biblioteca Si no recuerdo mal Ah era este Sí Me acuerdo de ti Hijo de puta Luego caías del todo Creo Esto da la biblioteca Esto se puede mover Para la explosión No sé No sé que me suena Una explosión O para que no me jodan O algo así Se podía hacer algo Creo Sé que había balas De pistola Creo A ver Ok Gracias Natalia Vale Me lo suyo Tengo que mirar El whatsapp Cuando puedo Lo del proyecto Y demás Aquí está El segundo De los emblemas La estatua Y demás ¿Qué pasa Correa? Pues aquí Sufriendo un ratito Con el juegardo Grabatos Grabatos de alguien Y salvaré a los otros Y salvaré a los otros Me pregunto ¿Qué hará? Hablas de justicia Y orgullo Pero ¿Cuántas veces Arremetiste contra mí? ¿Tu superior? Uy ya sé quién es Ah sí Sí Eres tan buen poli Tan bueno Que deberías morir Dios Qué divertido Me hace falta música Ya sé quién es Aunque no lo ponga No va a haber Nadie Aquí no Bueno aquí Todos los compas Están un poco En la mierda Esto es una fiesta Del zombie Esto es una fiesta Del zombie Yo juraría Que aquí había balas Mirad Aquí está el C4 Pero No lo ha dicho En el documento Hace falta el detonador ¿Veis cómo había balas? Si he bala balas Tengo memoria Tío 56 balas Hay algo del techo Verdad Creo que es Cuando pones el detonador Que cae un link Verdad Hay algo Ahí detrás A las placas Vale Entonces ahí está El segundo Medallón Y por aquí Va a estar la biblioteca Donde está el tercer Medallón Esto está plagadísimo En zombies Hay balas Detrás de esa Librería Y no sé qué más había No me han visto aún Claire Es Marvin ¿Cómo rápido puedes ir Aprovechándolo ¿Por qué fue eso? Tengo algo Para mostrar Es importante Vale Venga De mi camino Se puede volver al lobby En la planta de abajo Por una puerta que hay Que está cerrada Con la llave de picas Lo que pasa es que hay Como cinco zombies Uno en la escalera principal Ese que está comiendo Al que se le está comiendo Y hay otro Por la derecha Creo No puedo saltar por ahí Porque tengo que mover La librería Creo Lo importante es que no me vean No quiero gastar Ninguna curación O sea Voy a guardar Después de esto Si consigo hacerlo Bien Y no quiero gastar Ni balas Ni curaciones He stackeado 56 balas He stackeado ya 56 balas ¿Puedo saltar? No Para mover esto Necesitaba una palanca Creo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y creo que hay otro Al fondo Serían seis Lo que no recuerdo Es si había que hacer Algo más por aquí abajo Por eso estoy mirando Antes de que me vean Necesito determinar La ruta Sé que había balas Pero no sé si necesitaba mover Pero no Ahí está el sexto Vale Para salir Tengo que ir Por esa puerta Creo Y cien balas De un arma Que no tengo Para llegar al lobby Me parece que tengo que ir Por esa puerta Vale No La puerta Está justo debajo Hacia atrás O sea Vale ¿Se ven las balas Desde aquí? No Porque tengo que mover Otras tanterías Vale Entonces no puedo Pillar las balas Eso es algo Que me ahorra Si le meto un tiro A esa Para pasar Voy a alertar A todos los demás Pero podría Seguir corriendo Esa puerta No sé a dónde Lleva No lo sé No sé siquiera Si está abierto Podría probarlo Mientras corro Y la puerta A la que tengo que ir De escaleras Está justo aquí De abajo No puedo verla No hay que pillar Algo más Porque no tengo Lo que hace falta Para mover Esta estantería Y no sé Si en las mesas Había algo Espera En el clásico Se rompía el suelo Si se rompe el suelo Y recuerdo un clip Que es Ah Se ha roto Recuerdo el clip Se va a romper el suelo Creo que es cuando Paso a la izquierda Hacia esa puerta En qué situación Me pone que se rompe el suelo Esquivo a esta Y no me va a asustar Tendría que Si Se Voy a estar viviendo De aquí Se veía Izquierda Esquivo al que está comiendo aquí Ah En abierto O en cerrado En cerrado Tendría que activar Don más En abierto Y puedo Escalera Si no lo veo seguro O puerta No había una Se supone que había Ah vale Ah un cuchillo Ok Pero había una puerta Y no era esta No pero ahora No tengo espacio Me está comiendo el culiao El culo No tengo espacio No tengo espacio No puedo escapar Dámelo Vale Ok Eh Sí Probando Ah Ah Sí Probando Ah Ah Es el culo principal Hijo del culo Por esto Por esto Uh Me equivoqué De puerta Me equivoqué De puerta Almacén De sábanas Oficina Stars Ahí es Pero la Sala de espera Por aquí Está cerrada Con llave Desde el otro lado Hay un cerrojo Pequeno Ah Tengo que hacer Este punto Y pirarme Por la misma puerta Por la vista El zombie Tengo que desechar Algo Para poder Pillar El medallón O tengo que ir A la sala principal Dejar cosas Y volver Hay fallado Un tiro Quería matarlo Del todo Con un critical Claro que está Pasando Pero No se va a gastar Bala Si va a gastar Por la fin Y al final Ni una Ni la otra Ah Bueno Pues habría que cagarla En algún momento ¿No? Y lo peor Es que tengo que volver Luego Tengo que volver Luego Marvin me había llamado Para que volviera Es que Tengo entendido Que si esperas A que la mirilla Se ponga así Puedes meter críticos Como el El que he metido Antes de que lo he matado Con un tiro Pero No También En vez de Intentar el headshot Debía haber esquivado Como es tan abierto Debía haberlo hecho Para cuando lo intente Abierto La puerta Vale He gastado el spray Y he gastado Tres balas Tengo 52 balas Y dos porros Completos Guardados Algo de curación Tengo Y algo de munición Tengo No voy tan mal Creo No voy tan mal ¿Qué es? ¿Qué es? Tengo un vistazo Oh my god Lo hizo ¿Lo conoces? Sí Es Leon Uh Kennedy Creo que Oh El rookie Pensaba que se ve familiar Puedes hacerla a ese jardín Y al segundo Ploo A la izquierda Ok Gracias Marvin Estoy en el Ok, pues tenemos más cositas que hacer Ahora bien Voy a volver a por el medallón Bueno, puedo volver a por el medallón Cuando sea estrictamente necesario Volver a pasar por ahí Tengo por qué hacerlo ahora Me gustaría dejarlo hecho De momento Vamos a hacer gestión del inventario Porque estoy a full Y con cosas de armas que no tengo Tengo granadas indias Para un lanzagranada que no tengo Tengo munición de subfusil Para un subfusil que no tengo Pólvora que todavía no sé qué hueá Combinados de estas para crear munición de pistolas Sí, bueno Nos esperaremos Tengo 52 tiros más pólvoras ¿Me puedo mover esto aquí? Eso Tengo dos cuchillos Digo yo que con llevar uno Estamos servidos Tengo la puta llave de picas Que me sirve para un huevo de cosas ¿Cómo ha ido el stacker 2? Como todo No he jugado Ah, lo hice No, lo hice por su stream Ah Pues que te conteste como todo Pero yo creo que le ha ido bastante bien Porque Lo he estado viendo un rato Y ha avanzado en varias misiones Así que yo diría que bastante bien Y se le ve como con más soltura Ha cambiado las teclas Ha Utilizado el shift Ah Hace más cositas Hace más cositas Todavía está empezando Porque está empezando Pero hace muchas más cosas Hace cosas de hecho Que muchos jugadores no hacen Por ejemplo Utilizar lo del shift No vas a ver a nadie En bronce, plata u oro Incluso en platino Que utilice El shift para dejar Cola de construcción Y cola de movimientos Ah Vale Me ha dicho segunda planta ¿Has aprendido de Serral? ¿O de Reynor? ¿O de Hiro? ¿O de Maru? Son los mejores Yo aprendo de Hashten Que no es el mejor Pero me he tomado ¿Te imaginas que No, esto ya lo intenté antes Sin hacerte He acertado una caja fuerte De antes Sin saberme la combinación Llave de Ticas ¿Pero qué uso de Serral? Para eso En Custom En Custom En Custom puedes usar Es de Serral He aprendido del mejor De la pandilla Vendetta Ni siquiera Porque Hace tiempo Bueno, en mi Discord Había varios Grandmaster De hecho Ahí está el Draconix Antes estaba Akerion Que es el mejor jugador De toda España Ah Pero ya se fue Hay algún Grandmaster Por ahí en mi Discord Está el Rescue Bueno, el Rescue Lo he hecho de mi Discord Ah Que es Grandmaster Otras tablas Tío, ya me he dejado Las tablas de antes Tengo más espacio Pero Esta zona me huele mal No sé si debería Hacer primero lo del otro Me da el job Aquí necesito una válvula La cuadrada Tiene que estar antes También Vale ¿Dónde estoy exactamente? Sala de arte Sala de las peras Cerrar Sala de emergencia En la sala de emergencia Está el día ¿Y esa estatua? No recuerdo esta habitación No recuerdo esta habitación Para nada Artículo de arte La gema roja Este Por lo que sea La habitación no la recuerdo Pero este artículo Me suena un huevo El rubí Que cautivó a Eduardo El príncipe negro La perla Punto y coma No sé leer La perla Que la reina Del Nilo Dejó seca Y el diamante Que llevó a una reina A la guillotina Las historias Sobre el atractivo De las joyas Son interminables Esta misteriosa gema roja Es la última En brillar con luz propia Como las otras joyas Su origen es desconocido Se dice que llegó A adornar El suntuoso joyero De una noble Y que fue dedicada A un rey sabio Este otoño La piedra envuelta En leyendas Será expuesta Durante su subasta Seguro que acudirán Muchos entusiastas Pero Queridos lectores Es sabio ser cautos Pues la maldad Se oculta Tras la belleza Esta joya Transformaba a nobles Que amaban a sus súbitos En despotas peores Que Calígula Y las historias Lo demuestran De verdad Es precisamente La sangre que baña Estas joyas La que despierta Algo en el corazón De la gente Weapons Locker Keycard O sea Tarjeta llave De los armarios De las armas O sea Esto es lo que me desbloquea La metrilleta Una tarjeta de plástico Tarjeta llave del arsenal Tiene escrito Tarjeta llave del arsenal Bueno Buenas noches Por favor Retorn all firearms To the original locations After use Por favor Devuelvan todas las armas A su lugar A su localización Original Después del uso Por favor Tenga en cuenta Devuelva esta Si bueno Ahí vos acordás Bien 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 Esta es la habitación Que en el original No me fío de ese agujero No sé si pasa en el remake Pero en el original Pasa En el A está en el B En el A no pasa En el B Tío He puesto una tabla En la ventana Y la han roto De una pasada O sea A mi no me jodas Eso es la gema Va a caer un liker En cuanto pille esto O había que hacer algo más Para ponerle el brazo No me jodas Que tengo poco espacio En el inventario Brazo izquierdo De la estatua Examinar Brazo izquierdo De la estatua Un brazo izquierdo De hecho de yoso Parece que debería sujetar algo Algo que no tengo Creo O tengo que cambiarlo De otra A ver tú Payaso Y ahora dale la mano No No lo quiero A ver Eso va ahí Lo voy a dejar ahí Y ya está En cuanto tenga Lo que sujete Que no me acuerdo Lo que era Pues eso Pero no me voy a llevar La puta mano Porque no ¿Dónde está el agujero? Igual Yo estaba viendo Un agujero antes Estoy aquí Joder No sé dónde está Y ahora Es cuando activa La mierda esa ¿No? ¿No? ¿Verdad? Sí Vale Estamos seguros Suena feo Esto es Para volver A ver cosa No tengo La cosa Para abrir La caja fuerte Esta Suena bien Cinco minutos Le quedaron al helicóptero Cinco minutos Le quedaron al helicóptero Vale Pequeño spoiler Por si alguien Está viendo esto De cero Sin saber nada Cuando haga así Ya sabéis Es fin del spoiler A la vuelta de esto Aparece el Mr. X ¿Verdad? O sea que debería hacer Todo lo que pueda hacer Antes de esto Porque a partir de ahora Me va a perseguir el Mr. X Eso creo Fin del spoiler Vale Entonces ahora Ya libres de spoilers Yo moncaes Moncaes Eh plantica Qué rico Eh pero eso me queda un hueco Eh por aquí está Leon Así que paso Y por aquí hay un helicóptero Queremos verlo en tanga Podría haber puesto algún mod Pero como es Semi primera vez Eh no quería Adulterar mucho Del cosa Vale aquí está Hasta su puta madre Por abajo No me acuerdo Tío Yo sé que Ahora ha vuelto Nada Tan tranquilo el colega Y gritando Para que vengan los zombies Con un helicóptero Recién estrellado No pasa nada Pégale un tiro a la puerta Loco ¿Estás bien? Por favor Prega Solo Viste de novia Sí Estoy bien A ver sonrisa Que lleva tú No No Pégale un tiro A la cerradura ¿Cómo estás Haciendo? ¿Cómo estás Haciendo? ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo de noche? ¿Eh? Me voy a colgar Para las flotas ¿Todo de noche? ¿Todo de noche? ¿Estás en Europa? ¿Todo de noche? Todo tranquilo Solo me Creo que no puede No puede ¿Leon? De noche De noche De noche Y lo de trepar No lo contemplamos Tampoco ¿No? No te preocupes Tengo un cuchillo Para cortar el alambre Espino O algo No, Leon Serio Están llegando a la venta Por favor ¡Vamos! Nosotros Vamos a hacer ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Ya, fijo Yo igual no Porque no tengo curaciones casi Pero tú Pues sal de lo que puedas Amigo ¡Ah! ¡Marvin! ¡Esto es malo! ¡Has hecho los zombies a todos! ¡Ah! ¡Filipollas! ¡Marvin! ¡Marvin! ¿Estás ahí? ¡Marvin! 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 ¡Marvin está pinchito! ¡Marvin! ¡Metelo a mano! Como ese clip Es que me estoy acordando de mis clips De lengua en ventilador Meto la mano ¿Quieres comer, eh? Mira, come Quis comida, eh Con mi gato Cuando me aburres En plan Come carne Cuando me muerde Digo, si me vas a morder Pues muerde Cabrón Durkasa ahí para el corner Anatomía del zombie Tiene Menos carne Que tú Ah Eso son 64 balas Y esto es un Abridor de puertas Con cadena Para el cual Tengo hueco Pero ya no tengo hueco Para más Y eso son Unas putas tablas De mierda Que dime Que se está creando Gracias Vale, sé a dónde Voy a ir a parar Esto es Izquierda Izquierda Hay tres zombies Por delante Me van a morder Hasta en el Puto DNI Me van a morder Hasta en el pasaporte Son tres zombies Por la izquierda Para volver Tengo una plantita verde Era full izquierda Desde aquí ¿Verdad? No, había otra habitación Antes que me hubiera No, sí Era full izquierda Desde aquí Ya sabéis Dónde está la moto Pues sabéis Todos los Tones que hay ¿Puedo abrir esto? Ahora sí, ¿no? En plan Ah, de derecha Sí Puedo que me salve Lo que no sé Es que hay De derecha No bueno Como diría un jumping No bueno Ah, sí, bueno Pero no es No tengo espacio Y había más cosas Inversantes por aquí Creo Vale Desbloqueamos esto Ahora podré pasar Desde el otro lado Y de aquí ¿Qué más había? ¿Esto es importante? Componente electrónico Para el fusible De la puerta de atrás Pero no me cabe ¿Será este en el momento En el que desperdicio Una hierba? Es que quiero Yo tiraría Las putas tablas Lo único que Vale Es que me cago En las putas tablas De mierda Tío Es que no me gusta Tirar cosas Pero Cosas que son útiles Pero esto es objeto clave Pero si no Ahora no puedo Abrir esto Eh Mierda, mierda, mierda Ábreme esta Ábreme esta Sin que me muerda Nada por dar Eh Que me van a morder Ábrete Que me muerden Que me muerden ¿Puedes pasar? Hijo de puta No sé cuándo No sé cómo de cerca estaba Pero me cago la puta O sea, suena A monja De cuando iba Al colegio de monjas Mira Su puta madre O sea Tengo ahí Medio claustro Hijo de puta Ah Guardamos ¿No? ¿O qué? Oh, estoy flipándome Con las cintas Tengo cuatro Yo qué sé, tío Yo diría que La hueá de guardar Podría estar interesante Luego Tengo la llave Del coso del arsenal Y tengo una tecla del arsenal Sé que me faltan Creo como dos teclas más Pero igual Podremos abrir Algunos cajones Me voy a tener que Cargar como tres zombies Pero también He estado ahorrando De la hostia Tengo 64 balas 64 balas Cuántos zombies Matan pocos Igual Cuatro Pero yo diría Que lo estoy haciendo Bastante Razonable ¿Cómo voy de vida, tío? Estoy enviando Tengo Dos porrazos completos Un porro aquí Que todavía tengo que Picarlo y demás Lo tengo que poner al sol Para que seque Tengo Esto Voy a la armería Primero me gustaría Utilizar la llave de pica En todos los Cosos de llave de pica Para descartarla Y creo que la única La última puerta Con llave de pica Esta ya la abrí Ah, no Si la uso aquí Ya no me sirve La llave de pica Esa verdad Vale, ya no me sirve La llave de picas No sé por qué No los descarto Me gusta Guardarlos Por Sé que no me sirven Pero Yo lo sé Ah, si V Si el señor V Vsaurio Me estuviera viendo Le daría el toque Del inventario Que le gusta tenerlo Todo organizadito A mí Me sube En realidad También me gusta Me da pereza Ah Vale Voy a la sala de armas Debería hacer lo del coso Desde abajo Es que no sé dónde Va a estar colocado Del zombie Voy a guardar esto Temporalmente Y luego quizá Voy a la sala de armas ¿Esto me sirve? Me lo voy a llevar Por si acaso Ah, no Voy a guardar Voy a guardar Después del medallón Aunque esto puede salir Muy mal Por dejarlo hecho Cuanta más cosas Deje hechas Espera Marvin Ya no contestaba Está tu cadáver Ah, todavía no Spoiler Bueno, se estaba muriendo Hola Hola Tengo que correr Gia Voy a ir Bueno Round 2 Ah no, esto es otro sitio Y no me acuerdo de los cantos Aquí Mira, hay como cuatro zombies No recuerdo mal Esto es otro sitio Yo creo que era la biblioteca Nada, nada La biblioteca La biblioteca estaba ¿Por dónde estaba? La biblioteca Se llama esta Es del segundo piso ¿Verdad? Yo siempre Quería ir a la otra de abajo Estaba la puta biblioteca ¿Entendemos por qué biblioteca Sala de registros? No No me acuerdo Tengo memoria Puto Soy un puro No me acuerdo A ver, es que no tengo cerebro ahora mismo No sé por qué ¿Desde el segundo piso? Yo tengo acceso desde aquí Seguro Pero Quizá es desde el segundo piso No sé por qué Quería quedar desde el primer piso Vale Voy a hacer lo del medallon Y voy a guardar después El objetivo es Gastar cero balas Y gastar cero curaciones De gastar algo Prefiero gastar balas Que curaciones Faxier Gracias por el follow No sé por qué no hay alerta Creo que es porque me ha adelantado un huevo Pero me voy a esperar a que salga la alerta Que luego Eh ¿Eso qué es? Libro rojo ¿Cuá? Ok Eh ¿Por qué no hay alerta, tío? ¿Por qué no hay puta alerta? Me hubiera dado un susto de cojones La puta alerta Pero de Faxier Muchas gracias por el follow Muchas gracias por la playa del canal Eh Voy a repetirlo A ver si sale No hay alerta, tío No hay alerta A ver ¿Qué ha pasado aquí? Que no hay alerta Vamos a arreglar eso Uh Ya no entiendo Entonces ahora Let's go No se había buggeado el UBS Lo tenía desactivado Así que de Faxier Muchas gracias por el follow Muchas gracias por la playa del puto canal Eh Vale Y ahora No me había visto ni Cristo ¿No? No sé para qué es el libro rojo ese Pero me lo había dejado antes Bueno, ya está Ahí estamos ¿Sabes? Muy buenas, tío Muchas gracias por el apoyo, loco Esos no serán balas de pistola No No me ha visto nadie Cada uno duerme como puede, supongo Vale Vale, yo quería ir a por el medallón Y si no me ve nadie El medallón estaba por esa puerta Pero ¿Sí o no? Ah Sí Eh, pólvora Ah, la tuve que dejar porque no tenía hueco Tengo hueco ahora Malamente Creo que a la vuelta de la esquina había uno que me va a ver Si no me ve nadie Hago esto Super Linardo Ah Ah Hijo de puta Hijo de puta Se me había olvidado que los había dejado aquí dentro Vale, vale Me ha tomado por culo de loco No me ha dejado meterle Espera, hay otro Oh Lo que puedo hacer Es Resolver esto Y salir corriendo Hijo de la gran puta Se me había olvidado que Eso estaba tan vacío Porque había dejado los dos putos zombies dentro Oh La puta madre Te pegaron al tecampeado Hijo de puta Estaba en la puerta Se me había olvidado, tío Y lo he hecho hace cinco minutos Ah No, no No puedo dar la gente Dame esto Ah, lo malo es que Quiero recuperar el cuchillo Quiero recuperar el puto cuchillo Perdón Me tengo que Hacer doble kill aquí Vale ¿Esto qué es? Esto es El El caballo No es que no lo he visto Sé que la pava está en el otro sitio Pero esto es el caballo Entonces tenemos A peces follando Cangrejo Y Bolsa basura Ah, no Es un jarrón Jarrón raro Peces follando Cangrejo Jarrón raro Y aquí me puedo tomar mi tiempo A veces follando Aquí Cangrejo Y esto que era Jarrón jodido Esto Dámelo De puta madre ¿Era por aquí? Listo Entonces No quería Guardar antes Hasta Después de hacer esto He dicho que Preferiblemente Tradearía balas En vez de Curaciones Y no solo voy a tener que Gastarme una curación Sino que he usado El cuchillo O sea que esto ha salido Mal de cojones Pero bueno Recuperaré el cuchillo En algún momento Porque usaré un cuchillo En un zombie Y pues Vale Vamos a Poner el medallón Voy a guardar Voy a dejar lo del medallón Pues sí Voy a guardar Me quedan tres guardados Después de esta cinta No voy tan mal Supongo No sé Vale Ponemos el Coso Y me falta El detonador Del C4 Que creo Recordar Que no estaba A ver si pillo Otra Otra teclita Del arsenal Y voy a pillar Todas las armas De golpe Bueno Claro de golpe No tengo mucho espacio Enventar Creo que había Una riñonera Ahí para Aumentar dos huecos De hecho En la caja fuerte De arriba Había una riñonera Para aumentar dos huecos Creo No me acuerdo ya De todo Y Tampoco me pasa el juego Así que más adelante No me voy a dar De una pura mierda Creo que Tengo que ir A A la sala De oficiales A ver si hay algún documento Que me permita Abrir las taquillas O algún documento Que me dé La combinación De la caja fuerte Porque necesito Más inventario No sé si llevarme esto Porque no he visto Ninguna otra Cadena Por ahí El libro rejón No sé para qué es Lo voy a guardar Luego ¿Cómo estoy de vida? ¿Me he comido la mierda? No Bien, atención Tengo Dos porros completos Y ya está Lo de la escena Lo quiero hacer Cuando tenga Al menos otra tecla Es que Hay tres zombies Dos zombies dentro del arsenal Y uno fuera También puedo gastar Balas Estaba ahorrando Tengo 63 balas Puedo gastar Como 10 En la Esta de Voy a gastar Como 20 balas Ahora mismo Vale Voy a pillar Esto Y voy a guardar Temporalmente esto Aunque lo voy a pillar Ahora Solo para que Se quede el guardado Con ese guardado Entonces Gastamos otra tinta de tinta Voy a sobreescribir Que no es propio de mi Normalmente no sobreescribo Pero bueno Y ahora No se para que quiero esto Todavía Pero me lo voy a llevar Por si acaso Vamos a guardar esto Y debería llevarme Alguna porción Porque estoy ya en peligro Y su puta madre Entonces ahora Arsenal O O aquí izquierda Que no se que coño había O sea Estaban los dos Escritorios y demás Y cuatro o cinco zombies Arsenal O aquí Ahí hay uno Creo que había cuatro Aquí Uno ahí Welcome Leon Bienvenido a Leon Su primer día de trabajo Vale Aquí voy a matar gente O todavía No sé que aquí había cuatro zombies Solo veo uno Primera tarea del novato Oh Esto era mirando los nombres En el escritorio Y te daban la combinación Había uno que se Era Marvin Granham O Braham O algo así No me acuerdo Creo que era G Una de las letras Una de las letras es G Uno se llamaba White O Black No me acuerdo Primera tarea del novato Leon Scott Kennedy Te vamos a asignar Un caso muy especial Como primera tarea Tu misión es Abrir tu escritorio La típica Novatada Vamos La clave de tu éxito Está en las iniciales De nuestros nombres Si introducen las letras En el orden de nuestros escritorios Ese punto no sé leer Hay dos cerraduras Una en cada lado de tu mesa Asegúrate de abrir ambas En general Tu primera tarea Es recordar los nombres De tus compañeros Pero ya te habías dado cuenta ¿Verdad? Suerte Leon Por cierto Es posible que te cueste Sacar la respuesta clara Scott Teniente Branagh Marvin Branagh O sea La B Gravate en una esquina Sangrentada Alégrate de no estar aquí Novatada Sí que está aquí Vale B No hay B B B B B B B B Sí hay B Eso ya nos limita Las posibilidades A Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete A la siete O sea Cuarenta y nueve L B 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 Es que si voy mirando los nombres Sé que es mirando los nombres de su compañero porque lo pone la nota En los escritorios Pero es que voy a trigger a los zombies Entonces prefiero hacerlo de la forma segura LBA LBB LBCM LBTM No son tantas LB LBFM MBF NBF OBF PBF KBF LBF MBF 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 NBB, OBB, he dado 20 vueltas OBCM, OBDM, OBM, OBSM, OBAM, OBPM, OBCM PBCM, KBCM, LBCM, MBCM, LBCM, OBCM, PBCM PBDM, PBM, PBCM, PBCM, MBCM, NBCM, OBCM, PBCM... He repetido. PPD, PBE... Creo que le toco la P ya. Estoy tan grande al otro lado, de verdad? Aquí hay una B Si hay B No hay B O sea que Marvin Branagh es aquí O sea que la del medio es la B Lo que pasa es que soy represal María Bl... Branagh Ah no, María Marvin Branagh Si, vale Ese ya me lo sabía Y si te pego un tiro en la puta Philips Rita Philips O sea B... 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 Con dos Pues regalo al tercero Por... Por el peso de mis cojones Ah... PBA PBB PPC PBB PBE 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 Esta combinación ya la hice Estaba PBA Y PBB Ah... Mientras todavía no están... Si hay aquí una B Ah, hay una P Era... Vale P Pero no hay D PS De Leon Scott Kennedy PSH PSI PSI PSJ El PSG El PSJ PSK PSF PSG El PSG A ver PSH Vale Vale Si te pego un tiro con la serie 4 son bien más Porque algunos van a entrar por la puerta ¿Verdad? David Ford Vale BF PBS Esta con una FN ya la hice KBS NBS MBS NBS OBS PBS KBS PBS Todas 27 vueltas E Elliot E Elliot Edwards O algo así O sea, el Marvin Brenner No me va a pasar por las cosas KF Left Me... 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 Follo A esa Nef... Nef... Nefrología O... F... Of Pef... 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 Kef... 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 Lefa... No... Eh... Se me están olvidando las letras Eh... EF ¿Puede ser? ¿Puede ser? Lo suyo es pensar que Tres escriptores de la derecha Son un escándalo de la derecha Tres escriptores de la derecha Son un escándalo de la derecha Y tenemos a Ford Y a E O sea, C Al revés C Porque aquí no hay ninguna F más Y he probado con todos Y no me sale el tercero Y no hay una S de Scott Ni una B de Branagh Que se nos va a poner a mezclar Kef... Kef... Y no hay más S Porque... Ah, sí que hay una E Y sí que hay una F aquí Oh, pues... Es Kef... O... Lafe... O mafe... O nafe... O ofe... O pufe... O kef... O lef... A tu puta madre... Ya, coño... Es que no quiero hacer ruido, tío... Olí... ¿Qué pasa, loco? En cuanto te disparo Con avenir 4 más... Venga, no sé lo que pasa Vale, tengo el crítico cargado Solo tengo que darle la cabeza Eh... Ah, no... Está haciendo ruido Cargar al crítico Ahí... Eh... ¿Hola? Señor... Pero no me voy a saltar la cabeza, hombre Cargar al crítico ¿Puedes matarlo? Me ha gastado 4 balas Todo por hacer esto más tranquilo y tal Que creo que es cosa secundaria Pero... Han sido 3 golpes Y... ¿Por qué falla uno? Fuck Sé que si... Si se ponen a dar golpes en la puerta Vienen como 2 más o así Aparte de que está aquí ¿Eh? Informe de operación 28 de septiembre a las 2 y media de la mañana Estoy solo con otros 3 Sin armas Sin munición Y tanto pelear nos ha agotado física y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips sugirió que escaparamos por las cloacas Al parecer, hay un túnel secreto bajo este lugar de cuando todavía era un museo Descarté su idea antes, pero ahora no suena tan mal Sí, no tenemos pruebas de que haya un túnel o de que las cloacas no estén tan bien infestadas Pero tampoco quiero esperar aquí a la muerte Es poco probable, pero voy a intentar averiguar lo que pueda sobre ese túnel Elliot Edward, que es probablemente al que vimos al principio del juego Cortado por la mitad por la puerta Encontró lo que necesitaba Para huir por las cloacas Pero Solo vivía hasta que Pudo Darnos la información No hay ninguno más aquí, ¿verdad? Mientras no vengan extra de fuera O otra caja fuerte para la que no tengo combinación, tío A mí me suena 0245 No sé si era del clásico o de aquí Así que la voy a probar No Pues me lo he inventado Eh... Parcienda, llave Pues Creo que esa caja fuerte tenía riñoneras Para Para aumentar la capacidad Vale Eh... Neil Carlsen Elliot Edward Y la primera era con la P, ¿verdad? O sea, C, E, P Creo C, E, C C, E, C Aquí no hay ni C, ni E, ni F En la otra Eran las iniciales de... ¿Pueden ser los nombres en vez de los apellidos? Que igual los de... D, E, D, E, N Yo he asumido que no hay los apellidos D, E, N, O, C, E D, E, N Pero puedo poner la de aquí y la de aquí Nef Vale, ahí tenemos uno Para el siguiente vamos a tener que... O sea, que eran los nombres, ¿no? Porque era Elliot David y... Así que aquí es Marvin Bragg La M Supongo que... Es Leon Scott Kennedy MLP Vale, ah, es del proyecto Donde está, lo está leyendo MLP O sea, eran los nombres, no los apellidos Eh, pero no hay L O sea, que no es Leon, no es Scott MST PS Espera, había una acá Eh, Kennedy Entonces, Branagh Voy a probar con los apellidos No sé si la chanta con el nombre sea apellido Ya no me acuerdo Tengo memoria en paz Branagh está por aquí ¿No? ¿No había una B aquí? En este candado PPK Como el arma No sé, tío Ahm Esto es Marvin Branagh Ahm Rita Phillips A ver, se levanta Rita Ah, con la R O con la P Rita Phillips Ahm Marvin Branagh con la M Y Leon Scott Kennedy No hay L ¿Kennedy? No se me arreca Leon Scott Kennedy No sé, él lo acabo de ver Vale, era Vale, con el nombre no O sea, que sería BPS O BPK Pero no hay B Aquí No sé, tienen que ser con los nombres Hay otra M aquí No Ah, era Rita Hay una R aquí MR Marvin Rita Es que no hay L Es que no hay L Para Leon MRI MRJ MRK MRF MRG Ah, MRG G de qué G de qué Y a Scott Kennedy Vale, no se va a aprender Dice Igual te cuesta sacárselo a Scott Pero Scott es Leon Es Leon Scott Kennedy Eso es un buen nombre La G de dónde No sé, tío Luego miro los escritorios Pero era A ver Abrimos esto Y nos encontramos Alguna mejora la pipa Leon Scott Kennedy Ah, este es el escritorio de Leon Claro, por eso No era su nombre Vale, supongo que la G es del tercer nombre que no había visto Este es el escritorio de Leon Claro, ahora nos dicen Abre tu escritorio Ah Sé que si En los juegos clásicos al menos Si le pones una mejora a un arma Te la recarga a tope Así que no le voy a poner la mejora todavía Reduce normalmente el tiempo de recarga Pasé y palitas Bueno, bueno No está mal Creo que por aquí voy a pasar más veces Así que igual Me interesa Meterle toda la snipeada Al colega Y luego Va a haber dos zombies por el otro lado No le he reventado la cabeza No le he reventado la cabeza No le he reventado la cabeza Quédate ¿Qué diablos está pasando con ti? No le he reventado la cabeza Mal momento, Claire Gasta más munición Manos arriba El cuchillo no lo tengo Hostia, no me traigo el cuchillo Vale, a ver, tengo 48 balas Más el objeto Está bien, ¿no? Para una vez que gasto munición, tío Que aparte En esta habitación Simplemente puedes esquivarlo por el otro lado Si es gilipollas No tiene que haber disparo La mala es que se que en esa puerta hay dos Tres balas, tío Estás bajando Sustica Una agüita Usos de la pólvora Munición de pistola Pólvora Por dos Granas ácidas Pólvora más pólvora de alta calidad Blanca Munición de su fusil Pólvora de alta calidad Blanca por dos No queda mucha munición En la comisaría Así que usa bien la pólvora Que encuentres Cada arma requiere de munición Vamos a guardar la pólvora Ya puedo correr No era el mejor sitio Para matar zombies Porque no me hace falta aquí Puedo esquivarlos No es esta Está en la mierda Pero está todavía Mientras pueda Voy a guardar cositas No me gusta disparar Sobre todo en el hardcore Me gusta ahorrar Pero Whatever Me voy a llevar El rotor de velocidad este Me voy a llevar El rotor de velocidad este Y Si tengo que disparar En vez de recarrear Lo combino Vale, ahora bien Se viene sustaco Y posible mordida gratis West office Oficina oeste Sé que está ahí Sé que va a pegar un sustaco Y me voy a asustar igual Aun sabiéndolo Eh, bueno Se transparente Estoy porque gime Es puta Tiene el culo más aflota que yo Ah, vale Tengo puerta por la izquierda Podría ir al arsenal Ok De vuelta Vamos a hacer lo que pueda De la arsenal Voy a matar a los dos En vez de O a uno Para poder dar vueltas Porque con dos No puedo dar vueltas Con uno sí Así que voy a matar a uno Si me da tiempo Y si no Probablemente me muerda Así que me voy a llevar El cuchillo Que no debería usarlo Para eso Pero luego Lo voy a rematar Y lo voy a recuperar Así que Cosa por no recibir daño Voy a guardar A ver Me tengo que llevar La tecla Y la llave Que las voy a usar Dos huecos O sea Voy a guardar Esto Aunque esto Creo que me servía Por ahí cerca Si guardo las balas Estoy jugando Porque había como Dos zombies dentro Y otros dos fuera Si guardo la curación Estoy muerto Voy a guardar El rotor Voy a guardar Voy a guardar el cuchillo Voy a guardar el cuchillo Si hay que volver Se vuelve Y son cuatro huecos No sé cuántos huecos Más son palda No sé si se ha metellador Ocupa dos Ocupa uno O su puta madre O qué más cositas Voy a pillar Y si guardo las balas Y voy con el rotor Serían cinco más cinco Para dos zombies Para un zombie Vale Vamos a venir a jugar Se viene la muerte Suponiendo que esto me recargue Claro Si no me recarga Me voy a caer Entonces Ábreme esta Despacito No había algo Tío Había uno En la máquina De bebidas De fuera La adresa Pues me cago En tu puta madre En tu puta madre Me cago Aunque va a ser mejor así Lo malo es que no sé si quiero matar a este Porque lo puedo rodear Y pasar por el otro Pero si el otro está justo delante No me da tiempo a matarlo Y luego se me ponen dos Así que casi prefiero matarlo Aquí Y gastar balas No me ha traído Bueno Puedo matar a este de aquí Y volver al baú La puta La puta Tenemos que matar la puta No he visto esa peli No headshot O sea no Bueno No critical No critical No corras No critical No critical Puedo reventarle la cabeza Por favor No está muerto Logro desbloqueado Esto es personal No está muerto Creo que no está muerto No me ha recargado las balas O sea La hubiera jodido Infinito Levanto a Marvin Ha sonado a Marvin Zombie No me ha recargado las balas Vale El que ha muerto es el gordo Que es el que está afuera Con lo cual Dentro del arsenal Todavía hay dos zombies Dentro del arsenal Todavía hay dos zombies Lo iba a hacer modo clásico Sorry soy un viejo Lo iba a hacer modo clásico Marvin ¿Estás cadáver? Ah señor El gordo No está Hola gordo No te has curado ¿No? Sabía yo que estaba vivo Hola gordo Te debe quedar un tiro A mí no me jodas Pero como no te queda un tiro Mira si Por hacer el crítico Menos mal que tengo la mejora No me jodas 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 Pues... pues... ya ahora están. En cuanto me he hinchado a matar, me he hinchado a matar, es lo que... Al menos hay una a la compra, pero no me segura. Este era el borde que estaba golpeando la máquina. Ah, los dolarse. Lo que quiero decir es que ahora puedo investigar la máquina. ¿Puedo coger unos torritos o algo aquí? O algo de por aquí... Ahí, a ver, estoy en un... Callejón sin salir a loco. No, no hay que me traiga las balas. A ver, a ver... Señor. Eh, what? ¿Por qué soy tan malo? No me sale ningún puto crítico. Qué poca munición, tío. Tenía que haber salido corriendo. Ah, me he curado para nada. Muy bien. A ver... Me ayuda a que estoy con tu. Y ahora viene el otro. Estiga... todo lo que había ahorrado, todo el puto juego lo estoy gastando ahora, tío. Soy un trozo de mierda, me nozco... palmar sin guardar... Que es lo que me va a pasar. Ahí dentro hay otro, eh. A menos que se haya movido aquí y ahora me coma... Me ha cargado todos los de aquí Creo que por aquí No iba a pasar tanto Por donde voy a pasar Luego cuando salga X Persona Ah Es por aquí Y aquí está el plagadito Y va a estar plagadito Miau Son las nueve ya What Se me ha pasado el tiempo volando Voy a intentar hacerlo del arsenal Aunque no pueda pillar todo Ya que he gastado un montón de recursos aquí Y he gastado mi última curaza Tengo cero curaciones Y eso que estoy disparando ahora Acá las dos pm Ya son las nueve Me quedan como mucho media hora directo Que luego tengo que Te has perdido todo Te has perdido todo Luego tengo que salir a correr Aunque con las heridas que tengo Creo que voy a hacer A hit No voy a correr O sea que me puedo quedar un rato más 15 minutos y más Acá ya son las cuatro pm Aquí las nueve Las nueve y cuatro Bastante bonitas Ojo ¿Se pueden contar esas cosas bonitas? Vale Lo iba a dejar con un setup bastante decentillo Con alguna curación Con balas y demás Ahora se me ha pillado la pinza Y me he puesto a gastar de todo Tengo que chutarme esto Quería usarlo No se puede usar desde aquí Tío Quiero chutarme esto Quiero... Es que quiero guardar después de... Voy a guardar después de coger lo del arsenal No voy a guardar ahora Quiero guardar después de coger todo eso No diré de qué índole Ok O sea, te la estabas tumbando ahí Con porno de lesbianas tetraplégicas No sé Todo el mundo muerto Queda uno dentro De las media ¿Cómo de cerca estás de la puerta? Amigo Si es que estás dentro ¿A esta puerta o dónde yo? Una puerta Ah, esta puerta Lo dejaré a tu interpretación Pues son las pajas Vale, hemos venido aquí Aquí hay un señor Está justo al fondo O ya no está Circular sobre las taquillas Parece que al teclado de las taquillas Le faltan algunas teclas Sugiero que quien sea responsable de este follón Encuentre teclas de repuesto Y las reglas ya Saben quién eres, cabrón Que si no... ¿Quién si no la cagaría de esta manera? Pero bueno Voy a intentar que no supiera El puto zombie está justo en el punto ciego ¿O es uno de los que hay en la p... Y no había tres Solo había dos Estás en el punto ciego ¿Verdad? No, está vacío Ok, pues he limpiado todo esto Aquí hay cositas Pero están cerradas Tienen cosas Tienen cosas La 106 La 109 La 103 La 102 Tengo que recordar dónde está mi cuchillo Tengo que recordar dónde está mi cuchillo La 2 La 20 Quiero abrir esta Pero vamos Que si quiero abrir esta Esta la quiero abrir La 203 es la más importante para mí Ahora mismo La 208 Vale, con la tarjeta de armas Puedo pillar Un arma Digo yo Y muniquen No la cagada, ¿no? No hay como de las tarjetas No, puedo abrir todo ahora El lanzapepos Yo creía que iba a ser la metalladora No sé por qué Vamos, munición de lanzapepos Y lanzapepos Con lo cual GM79 AKA lanzapepos Esta lanzagrada Es capaz de disparar granales de ácido y de fuego La camba de munición Ahora es He perdido muchas palas He perdido muchas curaciones Pero bueno Voy a pillar el lanzapepos Algo de ser Está descargado Voy a cargarlo Por si acaso Voy a cargarlo Por si acaso Había dicho que mi taz del stream Iba a ser Red or remake Por los focos Y demás Para descansar la vista Y mi taz iba a ser algo retro Me ha pasado algo retro Por el forro de los cojones Cuando te lías Te lías Vale, entonces ahora Solo tengo una tecla Vamos a ver Que puedo hacer con solo una tecla Porque sé que Falta más de una Lo menos es Donde está la otra Creo que en una taquilla portátil O en alguno de los armarios O algo así Entonces faltan dos teclas Podemos abrir Los ciento y algo Menos el Ciento dos Y el ciento tres Ciento dos Tiene Pólvora Y ciento tres Tiene cuchillo Pero es que Si ponemos La número dos Podríamos abrir Los doscientos Y hay objetos En doscientos tres Importantísimo Y en doscientos ocho O sea Si están en el tres Y el ocho Me conviene poner el dos Antes que Antes que Faltan la dos Y la tres Lo bueno No te lo dejan poner Faltan la dos Y la tres Así que no puedo Abrir la doscientos tres Que puedes pulsar Sin el botón Porque lo ha hecho Todo el mundo Mira, mira Mirad esto ¿Veis? Este sol ¿Veis este sol? ¿No? Pues este sol Se llama teclado Entonces yo Si le quito Por ejemplo El control Voy a perder el control Jaja Badumtis Voy a perder el control He quitado el control Entonces yo ahora Aunque no esté la tecla ¿Veis que no está el control? Puedo Pulsarlo Pero en este juego no ¿Por qué patada? Oh no Ya no puedes usar el control Voy a perder el control De mi vida Como si lo hubiera tenido De alguna vez Vale Entonces ahora No puedo La doscientos tres Que es la que me interesa Tenemos que decidirse Abrir la ciento Dos O la ciento tres Y el premio Es para la ciento tres Din 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 La estoy cagando Ah, digo Tu puta madre De más oponencia Donde te sale la polla Cientos Eh, pero Uh, le acabo de cagar Porque si hubiera abierto La dos Podría haber La doscientos ocho Que son granadas Pero sé que si Oh, prefiero el cuchillo Sí, yo prefiero el cuchillo Sí, yo prefiero el cuchillo Ciento nueve Ciento seis Y ciento tres Y ciento dos Prefiero el cuchillo Sí, lo he hecho bien Ah, uno Dos Cero Ah, tres Eh, enter Joder Me das un cuchillo Ya Ah, coño Voy a ver Joder Macho Eh, uno Cero Nueve Eh Era ciento seis La otra Eh, se me ha olvidado Eh, uno Cero Seis Enter Vale Eh, y ahora No vengo a ningún zombie La ciento dos No puedo Ciento tres Cuchillito Le voy a recuperar Mi otro cuchillo Y tengo uno guardado O sea, ya tendría Tres cuchillos Ciento seis Pólvora Ah, no, rollo de película Va a ir a revelarlo Tu puta madre Y balitas ¿Cuántas balitas? Nueve balitas Bueno He gastado un huevo Así que No está mal Sí, en modo Ahorrador Pero Últimamente he matado mucho Tengo que frenar Mi sed de sangre Y luego quedan Para cuando Pille el otro botón Si es que lo pillo Quedan Riñonera Y munición de lanzapepos O sea, no queda poca cosa Quería guardar después de esto Pero siendo que me quedan Dieciocho minutos de stream Voy a continuar un poco más Ah, no voy a guardar todavía esto Porque me quedan dos huecos Vamos a investigar por aquí Y por aquí me quedan Ah, nada La oficina oeste A la caja fuerte La oficina oeste No, por aquí No tengo nada más que hacer Nada más que hacer Puedo subir para la segunda planta Verlo del cuarto escudo Tengo las duchas Que necesito la manivela No tengo la manivela El bibliote que necesito La palanca para mover los armarios No la tengo Aquí estaba lo del puzzle Se me olvidó coger la La pólvora Porque había dos zombies Tengo que ir a la oficina de stars Yo creo Para pillar el detonador Que creo que estaba ahí También a la oficina de stars O sea que voy desde El primer piso Depósito de seguridad Pim, pim, pim Subo las escaleras Y las escaleras Se suponen Por aquí Y no puedo acceder Porque es el camino de las duchas Que está cortado Entonces tengo que ir por abajo O estoy viéndolo mal Tengo que ir A la sala principal De la sala principal Segundo piso Biblioteca Espera Tengo que ir a la sala principal A la biblioteca Desde el segundo piso Y desde aquí A la sala espera Está cerrada por el otro lado ¿Estas escaleras? ¿De qué? De la biblioteca Había una puerta Que conectaba por aquí Pero no sé por qué No sale en el mapa De hecho no Para la oficina de stars Necesito 100% Entrar por aquí Entonces me estoy confundiendo Con otra zona Necesito la palanca ¿Esto que me dejé? ¿Qué coño es? Ah, lo de la estatua Necesito saber Que hay que poner la estatua Sería emergencia Tejada ¿Dónde pongo a esta mujer? Tercer piso Emocenar esto Necesito el Ir a la oficina de stars ¿Cómo cojones voy a ir a la oficina de stars? Emocenar esto De la biblioteca Claro, es que necesito la palanca ¿Algún camino más? Vamos a esperar Aquí había una caja de fuego Que no habría No sé, tío En los lavabos Había balas Que no fui nunca por ellas Porque hay cuatro zombies Así que ahí tengo balas Observación Observación Saliendo por El cuarto del vigilante Creo que Ahí es donde Me hace falta El corto alambre El cuarto del vigilante No recuerdo que había Ahí Puerta encadenada O sea que sale en el mapa Si está encadenada Puerta encadenada O sea que tengo que ir A la sala de operación Au, donde estaba la mujer Esta hija de puta Se va a levantar el zombie De la esquina No tengo la Cadena Pero Vamos a investigar eso Y cerramos el stream Por ahí Que aparte he limpiado Bastante bien De zombies Esto No sé que estaba En modo ahorrador Pero de esta zona La Le hemos pasado bien La escoba Marvin no está Pincho Está por hecho Para guardar Las cositas Esto El El rompecadenas Este Creo que lo vamos a La herramienta de cortar La vamos a descartar Ahora Voy a guardar El rollo de película A ver si lo Revelo Me voy a llevar El lanzapepos Con un pepo Nada más Son tres huecos Cuatro si descarto esto Me voy a llevar El lanzapepos Con un pepo Por si Por si Me chupan Y tal Que no sé si Si me van a chupar Vale Enseñame el camino Es por recepción Si porque por el otro lado Fui saltando BlueMaxYouTube Muy buenas tío Te has gustado Los últimos 15 minutos De stream Pero aquí estamos Dándole todavía un ratito ¿Por dónde vas? Pues es mi primera partida Así que no sabría decirte Por si acaso No consejos No spoilers No ayudas Ni nada Es mi primera partida Y me pasé Está Bueno lo que me pasé Está en mi canal de YouTube Que está por aquí Muchas gracias por linkear El goma Lo que me pasé Está en mi canal de YouTube Pero he tenido O sea fue hace 5 años Cuando salió el juego Y ya no me acuerdo Prácticamente nada Me pasé Hasta el helicóptero Que se estrella Y pasan cosas Consejos Bueno te los doy Eh no No me los das Porque al primer consejo Permal Vale vamos a pasar corriendo Me van a cortar el alambre Ese se va a levantar Vale se está levantando gente Supongo O estarán pasando cosas Yo voy a pasar Lo más corriendo posible Podemos pasar Sin que me muerda Eh creía que estaba dando la vuelta Uh Vale soy buenísimo What the fuck Eh He pasado de puta madre ahí Let's go Si que no quieres rematarlos Vale este tío es tonto Eh Gracias por Por banearlo No he llegado a leer El comentario entero Pero te hemos avisado dos veces Lo has hecho a la posta Por joder A ver que eres un gilipollas Así que vete a tomar por culo De mi canal Gilipollas Ojo ahí El strater cierra No he llegado a leerlo lo entero A ver si los tío Remata los con el cuchillo Y no he leído más Vamos Tremendo gilipollas Odio a la gente Que hace esas cosas A putos subhumanos Tienen que venir a joder Esta es la puerta Que estaba cerrada Por el otro lado Cerrada la podemos abrir Tengo que investigar Todo rápido esto El detonador Antes de que abran la puerta Tengo que irme de aquí Esto Llave de corazones Vale Lo hemos dejado investigado Y desde aquí ¿Por dónde salgo? ¿Dónde estoy desde aquí? A ver A ver A ver Eh Espera Bueno ¿Qué estoy haciendo? Ah Salgo a la sala de seguridad Lo único que ahora puedo hacer Desde aquí Porque lo he abierto Desde el otro lado Así que ahora vamos a oficinar Lo malo que todo esto Se va a llenar de zombies Porque les he abierto la puerta Pero bueno Está bien Está bien Está bien Vale Entonces Ahora con un poquito más hecho Y con más bien Todavía no pincho No ha pinchado Todavía está ahí sufriendo Ah Ahora sí Son las 9 y 20 Vamos a guardar Hemos hecho un poquito más de avance No sin antes Guardar esto Ahora para el siguiente día Esto ya lo puedo descartar La plaquita Pues la voy a guardar Ahora En el próximo stream Que va a ser mañana Por 100.000 cumpleaños Ah Se Es sin ese Ah En el próximo stream Sea donde ir Porque tengo el dispositivo electrónico Que Si Lo Examinamos 24 horas No Eso es después de los exámenes En junio En junio Se hace el 24 horas Oh Faltan pilas Faltan pilas Detonador sin batería Un detonador Es que es el C4 Le falta la batería Ah Digo El próximo día Que va a ser mañana Sé Donde va esto Porque hemos visto Donde está el C4 Y esto es el detonador Pero no tiene pilas Tío No tiene pilas No recordaba eso No tiene pilas Y no tiene pito Tampoco Mañana estoy invitado Al chupi cumpleaños Claro No voy a hacer nada especial Voy a streamear este juego Y ya está O sea Ah Lo que sí que voy a hacer Es después de los exámenes En junio Ah Si no tengo que hacer La convocatoria extra El 1 de junio Si tengo que hacer Convocatoria extra Será el 10 de junio Ah Voy a hacer un 24 horas Cuando ya me libero De los exámenes Será como Ah No celebración de cumpleaños Porque yo nunca celebro Mi cumpleaños Pero Ah Pues un eventillo Porque hace mucho Que no hago nada Así que el 24 Será en junio Puede ser El 1 de junio Directamente O a mediados de junio Cuando acabe Todas las cosas Que tengo que hacer O sea Detonador sin pilas Vamos a guardar De momento Lo vamos a guardar De momento Detonador sin putas pilas Ah Vale Una flashback Que me la voy a guardar Por si acaso ¿Cómo voy de vida? Estoy en bien ¿Tengo alguna curación En guardada? No No me tiran Ni una plantica Ni nada Me he chutado Los porros Pero Supura Vale Me he chutado Los porros Todos Me he chutado Todos Ahora tengo Algo de munición Tampoco tengo Demasiadas granadas Tengo alguna munición Tengo mucha munición De un arma Que no tengo Ah No sé si en muchas De hecho 100 Pero bueno Ah Tengo 38 balas de pistola Lo demás Lo que no tengo es curaciones O sea No sé tío Vamos a pillar La cinta Para el próximo día No voy a estar tan apurado De cintas de guardado Porque todavía me quedan dos Después de esto Oye pero una pregunta Si no es un spoiler Me la puedes hacer Si no No me la hagas De ver Vale Vamos a guardar aquí Y vamos a continuar Mañana Así que vamos a No voy a sobreescribir Por si acaso Me arrepiento De haber gastado Tantas Tantas curaciones Entonces Vamos a guardar esto Ah Y para el próximo día Yo creo que Con ir con cuatro huecos Voy a sobre Pistola Munición Un pepo Tal cual No voy a llevarme Munición de pepos Solo uno Por si las Las emergencias El cuchillo Y así voy a ir Yo creo Incluso en vez del cuchillo Podría llevarme la granada Por si acaso O podría no llevarme nada El cuchillo Es por emergencias Es que Me lo voy a Me lo voy a llevar Con cuatro huecos Yo creo que Lo que sea que haya que hacer Es que Claro Para el próximo día Tengo el detonador Sin pilas Necesito las pilas Y para pillar las pilas Aquí había una plantica Uh No la he pillado Tío En la habitación Y ahora hay un zombie aquí Podría haber pillado Una plantica Aquí tío Esto es una puerta De trevo De corazón Las Puertas de picas Ya se abrí Todas Debería encontrar La llave de corazones La llave de tréboles Esta plantica Me va a costar un bordejo Así que va a ser Contraproducente Ir a pillarla Si pudiera pillarla Sin recibir daño Si que estaría bien Uh Me dejé la pólvora De aquí Uh Me dejé el armario De la pólvora Tío Nunca Nunca lo abrí Por favor Estoy esperando esa pregunta Me estáis intrigando ya No sé qué pregunta es Y en la oficina Me dejé una granada Cegadora Pero estaba llena De zombies De más Vale Para el próximo día No sé por dónde continuar Porque si No tengo las pilas De la bomba O sea El detonador Sé que tengo que ir a la oficina A estar Pero aquí está el gas No sé cómo abrirlo La válvula No tengo el La válvula Por aquí Estaba cerrado Sé que esto está cerrado Desde el otro lado Con un candado Esto es simple La convicción Estaba fuerte No me la sé Aquí Otra manivela Y por aquí Nunca llegué a ir Por esta puerta Pues para el próximo día Voy a echar un vistazo Como he guardado Voy a echar un vistazo De Super Reckless Y voy a ir Por el segundo piso A ver que Que hay por aquí Bebe agua Birras No tengo birra Y no bebo alcohol A ver Bebo alcohol Solo cuando me voy de fiesta Cuando estoy en casa No bebo alcohol No me quedan estos Vale Tengo un poquito de agua Me voy a chutar Esta Como has tragado toda Pues me la intento tragar toda Toda otra gana Let's go Vale Era por la A derecha Al final me ha dejado con la duda El faxies Tío O Debe ser una pregunta Kilométrica O O Lo haya hecho Para dejarme ahí En vilo Debe ser kilométrica La pregunta Vale Esto era exactamente Por donde Yo quería ir Al fondo De De la sala de arte Aquí me dejé La estatua del emperador Que me he pedido De la fuerza Vale Si era un spoiler De algo Y mejor no la hizo Ah Pues puede ser Oh Habrá dicho Este tío El gilipollas Vaya borde de mierda No sé qué Pero es que estoy Traumado con tanto Oh no Creo que ya sé lo que pasa Estoy traumado con tanto Spoilers Tío Me han jodido muchos juegos Y ya ha venido Un tío Joder Quería saber si me podías ayudar Con una parte del inicio del juego Soy nuevo Tío Soy nuevo Así que Creo que no soy el más indicado Para ayudarte Porque no tengo ni puta idea Del juego Puedo intentarlo Si quieres Me puedes decir Por qué parte vas Y te puedo Dentro de lo que sea ayudar Ah Pero Soy nuevo Tío Yo tengo el dedo en el gom Hace bien Hace bien Mira Eso me gusta Eso Soy nuevo Tío O sea No creo que sea el más indicado Para ayudarte Porque apenas Tengo mucha idea Del juego Yo tampoco ¿Qué está detrás de la puerta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que Creo que sé lo que pasa Después de esto Y me lo voy a dejar Super jodido ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que puedo esquivarlo? Voy a hacer A ver si cura esto Nada Voy a recibir daño Tengo que disparar No Me va a salir bien No Sé lo que pasa Tío Sé lo que pasa Aquí Para el próximo stream Estoy súper jodido Para el próximo stream Estoy súper jodido Era esto lo que me faltaba Por investigar ¿No? No Es que Lo investigué ¿What? Tengo El dedo No 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 se puede Investigar porque estaba El helicóptero ¿Verdad? Así que por aquí No era Tío Entonces lo que me sonaba Que era No No es lo que era Desde aquí Hacia donde iba Pues no sé Que tengo que investigar El próximo día Hay un huevo ahí Hay un huevo aquí La celadora Otro día Las balas de pistola Que hay a la derecha Otro día Y volvemos Marvin Marvin está ¿Marvin está pincho O no está pincho Marvin? Es una y media Así que me tengo que ir Pero Marvin No está pincho ¿Qué cojones tengo que hacer ahora? Tío Aquí Mi idea era ir por aquí Pero lo bloquea el helicóptero Así que no puedo No tengo las pilas del detonador Y por el segundo piso ¿Qué más me queda? Porque esta puerta Está cerrada Esta llena de zonas también Necesito la válvula Para pasar por las duchas Y pasar a la oficina de stars Que Yo creo que el detonador Estaba ahí Pero no Y el tejado Ahí es donde estamos Donde hay que usar la bomba Y esta puerta Ah Se rompió el suelo La cojones tengo que ir Tío Que se me olvida Como no esté la válvula En alguno de los Estos Y no tenga el documento O así O el próximo día No sé dónde hay que ir Y yo de aquí pasé En mi otra partida Pasaje no me acuerdo Sala de prensa La sala de prensa No voy desde el principio Aquí En esta zona Que no he entrado Solo hay munición de pistola Solo recuerdo Ah Salida de emergencias De donde hago estar Esta es la caja fuerte Que no me sé la combinación No tengo la puerta del trébol No tengo la puerta del corazón De personas Ah No tengo ni idea No tengo la palanca Para la biblioteca Con el libro rojo No sé qué Espérate El libro rojo Puede contener una llave Si lo examino Seguro que es la típica No lo he examinado Seguro que dentro del libro rojo Está la llave de trébol O la llave de corazón Esto es algo muy clásico De los re 100% seguro Además Libro rojo Ojeta artístico Me suena el whatsapp Siguen con la mierda Se abre Y dentro Está la llave Ah no Ya sé de dónde va En el brazo En el brazo de la estatua Porque tiene la forma Lo he pillado ¿no? Va en el brazo de la estatua Ah Y ahí me van a tirar la llave Casi 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 Vale La estatua Puedo hacerlo ahora mismo Pero ya gasté una Voy a hacerlo Solo para ver qué pasa Pero Gasté la cinta de tinta antes Así que no voy a gastar otra Después de hacer esto No voy a gastar otra cinta de tinta Vamos a ir a ver Para ver qué pasa Imaginad Porque tengo curiosidad Pero no voy a guardar después de esta Así que Voy a ver Qué me tiran Y para el próximo día Vamos y lo repetimos No voy a gastar otra cinta de tinta Porque No estoy gastando muchos recursos No tengo ninguna curación guardada Estoy en bien al menos Tengo treinta y ocho balas de pipa Y tres de lanzapepos Voy bastante jodido Sobre todo A ver De munición voy tirando Pero Balas de pipa Está jodida la cosa Sala de arte Había un zombie aquí ¿He hecho o no? ¡Ah! ¡Fuck! Vale Aquí no entro ¿no? Tenía que mirar O derecha o izquierda Era el cincuenta por ciento Tengo que Ir a la izquierda Justo A la sala de arte Y el pavo está por la izquierda Ah no Pues podía haber pasado Ya no ¿Qué pasa con tu casa, tío? Me asustó de la sombra Ah vale Tengo que pasar Por donde está Por donde este ¿Puedes entrar por aquí Y bajar las escaleras? Amigo Y luego te esquivo aquí O no Nada Aquí no va a servir Como salga ahora mismo Me pego un portazo Me cago en su puta Puedo Intentar el premio gordo Critical He fallado por el pelo De un puto calvo Hay dos Ah no Hay dos Antes no había dos Pues nada A gastar Vale Eh Que No voy a guardar A ver Si Es que es trampa Entonces Bueno Solo quería ver Lo que había Tío Si he dicho ya Que no iba a guardar Las rocas del Dino Crisis Es que van tantas Las putas rocas del Dino Crisis Ya lo sabes Que son el enemigo Más rápido del puto fuego No me haga servir Un puto critical La puta Se atorpece Voy a ver Pasar por delos Está vivo Pero bueno Lo he hecho más Más legal Aunque no vaya a guardar Dámelo Y tú me vas a dar La llave de trébol ¿Verdad? Que me fío Una mierda De este agujero Que me fío Una puta mierda De este agujero Eh Tú dame el brazo Gracias Y ahora Vamos a Con mi amplia experiencia En combinación de porros Vamos a combinar Libro con brazo Y tenemos Brazo izquierdo con libro Y brazo con libro En usar Igual a Estatua Igual a Joya roja Pero A mi me tiene Ah Y la joya roja Igual a llave En este juego No Cetro Cetro entero Cetro entero Igual a Igual a agujero Cetro entero Igual a examinar Examinar Igual a botón Space Joya roja Dame una puta llave La joya roja ¿Dónde va, tío? Ya está Puedes usar la magia La puta joya roja O sea Solo tengo más preguntas Ahora, tío Solo tengo más Solo tengo más preguntas Ahora ¿Dónde coño va La puta joya roja? En el original Lo sé Aquí no Aquí no lo sé Solo tengo más preguntas ¿No? ¿No? Bueno Lo han cambiado A ver En el original Spoiler Sale un liker En el En la parte B En la parte A No sale En la parte B Sí Te queda un liker ahí O liker O como Con ese Ah Y con la gema roja ¿Qué mierda, tío? En el original Ahí mueres importado Uno de tantos sitios Examinar Una gema de aspecto caro Ya, vale Y qué Ah, tengo un documento Acerca a la gema Pues no me dice nada especial Creo Eh, esta gema Que llega con Lootropia Solicidades descansido Subasta Seguro que ejecutarán Muchos Estusiastas Eh, maldad Eh, la sangre Eh, la pierda Muy bien Maldita la mierda Pa' qué coño Quiero la puta gema roja El próximo día No voy a saber Por dónde continuar Voy a estar perdido aquí Tres horas Y me da por culo Hay algo que no había No haya visto en la biblioteca Porque la primera vez No vi el libro rojo Ya no me acuerdo Yo tampoco me Esto lo debía hacer Eh, la otra vez que jugué Pero no me acuerdo Lo que quiero es La puta manivela, tío Debo rejugarlo Necesito La puta manivela No tengo El este De la cerradura Podría intentar Sacarlo por suerte Pero no creo que vaya a estar La manivela ahí Ah No sería la primera vez Que saco una cerradura Por suerte La caja fuerte Tampoco Ni puta idea Y no me suena Que hubiera estado ahí Aquí necesito La manivela Para acceder a todo esto Ah Me estoy pasando Un huevo Del tiempo Que tengo Para el directo Me corto el vigilante Esto está cerrado Ah, por la Por la puerta Está ¿Se podría abrir ahora? No creo, no No creo No creo No, aquí solo está La fregadora Quizá La caja fuerte De la oficina este Voy a investigar Eso En tu puto corazón Y a ti te voy a matar Porque no voy a guardar ¿Cómo aguantan, tío? Te voy a recargar Ahora Me ha quitado Un cacho Mierda, ponme el culo No voy a guardar Solo estoy Para no perderme El próximo día Es un poco trampa Es un poco trampa Yo que sé Voy a tirar Los zombies Me los voy a encontrar Igual Y los voy a tener Que mandar Igual Supongo Pero no quiero Estar perdido Tres horas ¿A dónde coges? Quería yo A la Primer piso A la oficina Esta Por si Acaso Hubiera un documento Con la combinación De la caja fuerte O de otra caja fuerte Y pudiera Oficina este No, este Ah, y pudiera Hacer algo Bueno, eso Por ejemplo No tengo ni puta idea Necesito la puta manivela O necesito Poner la gema En algún sitio Hay puestos a investigar No tengo curaciones Pero sí tengo Granadas de puto Ya al 100% Que no guardo Y tengo Un cuchillo De combate Para tener Dos Entonces Sopla pollas Número uno ¿Presenta? Eh, antes estaba Los tres juntos Hubiera molado Sopla pollas Número uno ¿Puede que Sopla pollas Número dos Entretene? No me queda muy claro Si voy a acertar o no Con tanto Con tanta Mirilla Bits Addison Está muerto, ¿verdad? Hombre, mejor Sopla pollas Número dos Ahora se levanta Y me cago encima Ah, Sopla pollas Número dos Si te quedas Tranquilito No te disparas No habrá Un soplapo Hay un soplapo Ok 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 Let's go Let's fucking go Let's fucking go Ya está En cierto modo Me lo esperaba Pero de lo anterior No de esto Ah Vale Pues El próximo día No voy a estar perdido Porque Yo aquí creía Que había una caja fuerte Porque en la original Había una Y aquí lo que hay Es una puta manivela Y no me salía en el mapa Porque nunca la miré Nunca entré Y nunca la vi Entonces nunca No me salía en el minimapa Entonces ahora No voy a ver lo que abre la manivela Porque me abre Toda la puta comisaría Eh Hola Pero Para más placer Voy a He gastado Ah vale Lo tengo que robar Para más placer Este está muerto Ahora sí Eh Y mi cuchillo Puta Se la comiendo Eh Puta Ah Poner tablas Pa' qué Quisiera hacer resistencias presionadas Como las flotas del rey Te está llena Puta bomba En la cara Y como si nada Tío ¿Dónde está el otro El compa este? Ah es este que se ha movido desde aquí Que me vio Ah Había otro Ah Eso Para más placer Solo quería exterminar A un Sotabollas No Está vivo el hijo Ahora se quemó Está vivo Ah Eh Hola Eh Abierto de 8 a 12 Bueno Se ha abierto también ahora Supongo Que placer Disparar sin apuntar Me tengo un cuchillo Hace mucho que no raja a nadie En Resident Evil 4 siempre Me gusta rajar a la gente Es como más divertido Ah Estaba muerto Otros tiros No me lo creo Eh Señor Señor D Man No 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 Gracias por ver el video.